Renacimiento en lobo. Puedo ver mis caminos de evolución 176-200. Zorro novelas ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. 176 ante la pregunta del joven capitán, Zen Xinglong respondió con una sonrisa. Está bien. Es solo una pequeña herida. Gracias capitán Lin por venir a reforzarnos a tiempo. De lo contrario, es posible que tengamos que luchar contra estas dos bestias gigantes durante algún tiempo. El capitán Lin era el responsable del equipo que permaneció en el campamento temporal esta vez. Comparado con el rango de capitán de Zen Xinglong, no era más bajo. Tenía el grado de primer teniente. Ambos procedían del ejército. Uno era responsable de la gestión del equipo con superpoderes, mientras que el otro era responsable del mando de los soldados ordinarios. En términos de posición, estaba al mismo nivel que Zen Xinglong. Sin embargo, esta vez los altos mandos de China habían entregado el mando a Zen Xinglong, por lo que todavía tenía que escuchar a la otra parte. El capitán Lin guardó el rifle que tenía en la mano y dijo con seriedad. Es un asunto menor. Dejando de lado los sentimientos personales, desde la perspectiva del deber, haré todo lo posible para venir a rescatarte. Al escuchar esto, Zen Xinglong también se rió a carcajadas. En términos de amistad, había trabajado con este primer teniente Lin varias veces. Pase lo que pase, en nombre de todos los superhumanos, todavía necesito agradecerle, capitán Lin. Este capitán Lin se acercó en silencio y ya no intentó disuadirlo. Miró la cantidad de superhumanos detrás de él y luego miró a Zen Xinglong y los demás. Estaban en un estado tan lamentable. No pudo evitar preguntarse qué había pasado para que un equipo lleno de supers llegara a este nivel. Capitán Zen, la investigación transcurrió sin problemas. Cuando dijo esto, Zen Xinglong, que todavía se reía, cambió su expresión. Después de un momento de silencio, suspiró profundamente y le dijo en voz baja al capitán Lin que estaba a su lado. Hablemos en detalle cuando regresemos al campamento. Me temo que tendremos que pedirles a los superiores que envíen más personas. Al ver el tono de Zen Xinglong y el estado miserable a este equipo, el capitán Lin pudo adivinar aproximadamente lo que estaba pasando. Ya no hice más preguntas. En cambio, condujo a los soldados al frente y se apresuró hacia el campamento. El capitán Lin tuvo la premonición de que la operación para capturar el abeto gigante de nieve no sería muy fácil esta vez. Dentro del campamento temporal. Cuatro expertos de diversos campos estaban dentro de la tienda, analizando el terreno alrededor del abeto gigante nevado y la cantidad de criaturas mutadas. De repente, una gran cantidad de pasos vinieron del bosque frente a ellos. Esto les hizo dejar su trabajo y mirar hacia arriba. Mucho antes de que el capitán Lin organizara la operación, ya habían sentido el cambio en la situación. Ahora, miraban directamente al equipo que se había retirado, esperando que fueran buenas noticias. Los soldados que custodiaban con armas levantaron sus rifles y apuntaron al lugar del sonido. Aunque podía adivinar por el sonido que eran el capitán Lin y el resto, todavía no bajaron la guardia debido a la vigilancia de sus trabajos. ¡Itsme! No fue hasta que se escuchó la voz del capitán Lin que las docenas de personas que se quedaron para vigilar finalmente dejaron los rifles en sus manos. Mientras salían, las personas que quedaron en el campamento también vieron al equipo de avanzada que regresaba. Todos quedaron impactados por la condición de los superhumanos heridos. No solo el capitán Zen, incluso el sacerdote Zhang, que anteriormente era una figura parecida a un sabio, había sufrido muchos daños. Los soldados no hablaron debido a su profesión, pero los expertos en la parte de atrás no podían quedarse quietos. Se pusieron de pie uno tras otro y se acercaron a Zen Xinglong y le preguntaron con urgencia. Capitán Zen, ¿qué pasó? Mirando a los ansiosos expertos frente a él, Zen Xinglong hizo todo lo posible por sonreír para consolarlos. Nuestro equipo de avanzada fue atacado por criaturas mutadas. Más de diez personas murieron o resultaron heridas. El equipo de unión sobrenatural básicamente murió aquí. Zen Xinglong no se escondió demasiado. Sabía que no tenía sentido. La falta de números se puede ver de un vistazo. Ah. Al escuchar la noticia, los rostros de todos los expertos cambiaron excesivamente y apareció un rastro de palidez. Esto no fue sorprendente. Después de todo, sus vidas dependían de la protección de superhumanos y soldados comunes. Ahora que la fuerza de combate de alto nivel se había reducido considerablemente, ¿cómo no podrían estar ansiosos? Desde el punto de vista de un individuo, la fuerte disminución del poder de combate humano también podría tener un impacto en sus vidas. Desde el punto de vista de una misión, sin la mayor parte de la fuerza principal de los trascendentes, el progreso de la exploración sería mucho más lento. Esto sería un obstáculo importante para el desarrollo de China en el futuro. Zen Xinglong podía adivinar más o menos las preocupaciones de las personas frente a él. Por eso, cambió de tono y habló de manera consoladora. Sin embargo, no se preocupen, expertos. Los cuatro todavía somos capaces de luchar. Con el apoyo de armas térmicas, todavía tenemos la capacidad de luchar contra criaturas mutadas. Aunque fue una palabra reconfortante, hizo que las expresiones de los cuatro expertos mejoraran mucho. Entonces, Capitán Zen, ¿qué debemos hacer en la situación actual? Preguntó cuidadosamente a un experto de mediana edad. Zen Xinglong lo pensó seriamente antes de responder. Espera por ahora y espera a que lleguen refuerzos. Está bien, lo entiendo. Después de un breve intercambio con algunos expertos, Zen Xinglong llevó al ayudante Yu a la tienda del centro. Miró el mapa de arriba y bajó la cabeza pensando profundamente. Ta, ta, ta. Pronto, el sonido de los pasos llegó detrás de él. Zen Xinglong giró la cabeza para mirar. Era el teniente Lin, que llevaba un botiquín médico. No te fuerces. Tus heridas aún no han dejado de sangrar, ¿verdad? Como soldado con una rica experiencia en combate, el teniente Lin pudo ver de un vistazo el estado del cuerpo de Zen Xinglong. Jaja, de hecho todavía no. Esta vez, el ataque de la criatura mutada es diferente al anterior. Es mucho más rápido y feroz. Zen Xinglong ya no escondió nada. Encontró un asiento, se sentó en silencio y se quitó la ropa exterior. El teniente Lin, que estaba a un lado, también se inclinó y lo ayudó a quitarse la ropa. Como había pasado demasiado tiempo, la sangre de sus heridas ya se había pegado a su camisa, lo que le hacía extremadamente difícil quitársela. Eh, ten paciencia. Al ver esto, el capitán Lin suspiró y dijo. No te preocupes. Yo, el viejo Zen, ni siquiera esperaré a llorar por este pequeño dolor. Zen Xinglong todavía sonrió y dijo, indicando que la otra parte no necesitaba ocuparse de sus propios sentimientos. El teniente Lin no le prestó atención. Sacó las tijeras médicas y cortó las partes que no se pegaban. Luego, sacó la solución salina del botiquín médico y la vertió lentamente entre la herida y la camiseta. Después de que el sustrato se ablandó, lo fue quitando poco a poco. Zen Xinglong bromeó. Primer teniente Lin, hemos estado trabajando juntos durante tanto tiempo, pero realmente no me di cuenta de que usted tiene las habilidades de un médico. El primer teniente Lin se dio la vuelta y dejó la solución salina. Sacó Yodóforo del seguro médico y lo vertió sobre la gasa. Luego, lo recogió con unas pinzas y lo limpió suavemente sobre los arañazos de Zen Xinglong. En la situación actual, aunque no lo sepa antes, tengo que aprenderlo poco a poco. Zen Xinglong asintió con la cabeza cuando pensó en la batalla con los animales mutados en la línea del frente. Sí, yo, el viejo Zen, quizás también tenga que aprender de ti. Aunque sé un poco sobre esto, no tanto. Después de cambiar algunas gasas con sangre y tratar la superficie de la herida, el primer teniente Lin sacó un guante médico, un portaagujas y una aguja de sutura. Teniente Zen, lo mejor es que practique sus superpoderes. Después de todo, eres una de las fuerzas de combate más altas de China. Déjenos los asuntos médicos a nosotros, los soldados comunes. Zen Xinglong se negó. No me alagues. Teniente Lin, no me atrevo a que me llamen la fuerza de combate más alta. Yo, el viejo Zen, apenas puedo llegar a estar entre los cinco primeros. Todavía hay una brecha entre las cuatro personas de arriba y yo. Además, todavía hay expertos ocultos de clase D como el sacerdote taoísta Zan y Len Zen entre la gente. Vale la pena discutir el llamado ranking de fuerza de combate. El primer teniente Lin no refutó demasiado. En cambio, sostuvo la aguja con fuerza y habló con Zen Xinglong. Las condiciones son limitadas. No hay anestesia. Toma un trozo de tela y muérdelo. Zen Xinglong podría considerarse un guerrero que tenía más experiencia que experiencia. Se había cosido las heridas más de un par de veces, así que dijo con indiferencia. Siéntete libre de hacerlo. Puedo contenerlo. No importa si es feo. Zen Xinglong era bastante despreocupado. No tomó un trozo de tela para morderlo ni necesitó ayuda. Aceptó con calma los puntos. El teniente Lin no expresó ninguna opinión al respecto. Sujetó la aguja con fuerza y rápidamente perforó las heridas de Zen Xinglong. Al instante, Zen Xinglong, que originalmente sonreía, se puso serio. Sus ojos se abrieron y el sudor goteaba continuamente de su frente. Estaba claro que coser las heridas no era tan fácil como había dicho. Después de mucho tiempo, se completó la sutura. El teniente Lin hizo un pequeño nudo en la última posición y sacó un par de tijeras médicas para cortar el exceso de hilo. Descubra nuevas historias en N5B barra Albin. C barra O5 Zen Xinglong también exhaló un suspiro de alivio en su corazón. Relajó completamente su cuerpo tenso. Suturar sin anestesia seguía siendo una gran carga para su cuerpo y su espíritu. Levantó el brazo y observó cuidadosamente la herida de arriba. —Viejo Lin, tus habilidades para suturar son bastante buenas. Eres mucho mejor que los soldados médicos de nuestro batallón. Las comisuras de la boca del teniente Lin no se curvaron, pero aún así puso una expresión seria. Capitán Zen, el tratamiento aún no ha terminado. Por favor, no muevas el brazo. Al escuchar esto, Zen Xinglong rápidamente bajó su brazo izquierdo. —Entendido, entendido. El teniente Lin sacó una gasa fina, la roció con yodóforo y la pegó firmemente en el área donde la otra parte había suturado previamente. Luego lo envolvió con cinta médica para arreglarlo. El propósito de hacer esto era mantener limpio el aire en el área suturada y al mismo tiempo acelerar la velocidad de curación de la herida. —Muy bien, recuerda buscarme para cambiar la gasa una vez al día. —Segundo teniente Yu, por favor tome asiento. Zen Xinglong se levantó y dijo muy agradecido. —Muchas gracias, hermano Lin. Cuando regresemos a la capital, el viejo Yu y yo te llevaremos al restaurante Estrella Borracho para tomar una copa. El teniente Lin, naturalmente, sabía por qué estaba allí el restaurante Estrella de los Borrachos. Era un restaurante de alto nivel que consumía miles de dólares en una comida. Hizo un gesto con la mano y dijo. —Somos camaradas de armas. Es nuestro deber ayudar. Quizás la próxima vez necesite su ayuda, Capitán Zen. No hay necesidad de un restaurante de alto nivel. El vicecapitán Yu, que estaba a un lado, también se sentó obedientemente y dijo seriamente. —Teniente Lin, por favor no rechace las buenas intenciones del Capitán Zen y de mí. Le estamos realmente agradecidos. En este punto, el teniente Lin no rechazó y asintió con impotencia. —Entiendo. Además, con respecto a los otros supervivientes, también he ordenado a los soldados médicos que vayan a ayudar. Zen Shinglong se puso las mangas y dijo. —Hermano Lin, todavía estás pensativo. Dentro de un rato celebraré una reunión. Por favor asista a tiempo. —Comprendido. El teniente Lin respondió brevemente antes de darse la vuelta para concentrarse en lidiar con la congelación en el cuerpo del ayudante. En el campamento del equipo de la Alianza Sobrenatural. Zanda Olin y Len Zen no estaban contentos. Se sentaron en la silla de malera y estaban sumidos en sus pensamientos. La mayoría de las bajas en esta investigación ocurrieron en su equipo. Más importante aún, la persona que causó tal situación había regresado con vida. —Ahí duele, sé gentil, sé gentil y un grito lúgubre vino desde atrás. Sin siquiera pensarlo, ambos inmediatamente adivinaron que era el sonido hecho por el espadachín. En el área de atrás, el espadachín estaba sentado en una silla de malera. Con su mano izquierda sosteniendo la nieve que soplaba, colocó el brazo roto frente a él y desbridó al médico. No era un guerrero como Zen Shinglong. Sin anestesia, no podía soportar el dolor de limpiar sus heridas. —Doctor, ¿cree que sea posible volver a unir mi brazo derecho? Apretando los dientes, el espadachín hizo todo lo posible por no temblar. Dejó su viento de nieve, se sacó el brazo roto y le preguntó al médico. Desafortunadamente, después de ser quemado por las llamas de Sensei, esta cosa parecía un trozo de carne cocida. No había ninguna posibilidad de que se volviera a colocar. Para no herir la mentalidad del Supers, el médico hizo todo lo posible por consolarlo. A juzgar por la actividad muscular y los residuos nerviosos, la posibilidad de volver a unirlo con éxito es muy escasa. Sin embargo, tal vez el hospital de la capital tenga una solución. Los ojos del espadachín se oscurecieron al principio, pero cuando escuchó las siguientes palabras, se iluminaron nuevamente. En realidad, el médico dijo torpemente, existe una pequeña posibilidad. Vamos, ¿no conoces este brazo tuyo? Ya es como carne asada. ¿Aún puedes usarlo después de volver a colocarlo? La mujer trascendente que estaba sentada a un lado se burló con desdén. Su apariencia miserable actual fue todo gracias a esta persona. Si no hubiera tomado la iniciativa y se hubiera marchado repentinamente, interrumpiendo el plan original, no quedarían solo unos pocos en el equipo. Incluso ella misma casi había muerto en esa zona. Si no fuera por su buena suerte y por haber sido liberada por el lobo plateado gigante, su vida habría terminado hace mucho tiempo. Por lo tanto, se podría decir que la mujer está bastante resentida con la persona que tiene delante. Incluso tenía la intención de despojarse de toda pretensión de cordialidad. ¿Qué dijiste? Swordsman de repente se levantó y la miró enojado. No creas que solo porque te puse cara, puedes seguir avergonzado y enojado así. Levantó la nieve que soplaba en su mano y apuntó a la mujer, y parecía como si comenzaría a pelear al menor desacuerdo. Oye, oye, cálmense los dos. Cura tus heridas primero antes de hablar. El médico también se levantó apresuradamente y detuvo al espadachín de antes, y trató de persuadirlo amablemente. Sin embargo, la mujer no mostró ningún signo de debilidad y siguió hablando. H.M.P.H. Solo estoy ayudando a algunas personas a comprender la realidad de la situación. La furia surgió en el corazón del espadachín. Inmediatamente sacó su espada afilada y reunió su poder sobre ella, cortando a la mujer. La mujer sobrehumana del otro lado también reaccionó rápidamente. Sacó su daga y condensó otra piedra en una mano, preparándose para enfrentarse a su oponente. Pac justo cuando los dos estaban a punto de chocar, una voz digna llegó desde el frente. Suficiente. Inmediatamente después, apareció una ráfaga de aire entre los dos lados, moviendo sus cuerpos hacia atrás. Era muy obvio que este era el método del sacerdote Zam. En una situación en la que ya le faltaba mano de obra, estaba aún más reacio a ver a los dos miembros restantes chocar. El espadachín se retiró y guardó la nieve que soplaba en su mano. Luego, ahuecó sus manos hacia el sacerdote Zam en la distancia. Dado que el sacerdote Zam ha hablado, yo, Chen, naturalmente obedeceré. Luego, miró directamente a la mujer sobrehumana y dijo con los dientes apretados. Recordaré este rencor. La mujer también quedó muy sorprendida por la fuerza de Zam Daolin. Con sólo un ligero empujón, pudo separarlos a los dos. Por tanto, no se atrevió a actuar precipitadamente. Juntó sus manos hacia el asiento del sacerdote taoísta Zam para expresar su disculpa. Después de eso, abandonó los alrededores de la tienda sin mirar atrás y ya no miró al espadachín. Esto hizo que el espadachín frunciera aún más el ceño y juró que algún día se ocuparía de esta mujer. Se sentó enojado y le pidió al médico que continuara vendándole el brazo, y no mencionó si podía volver a colocar el brazo amputado. Aunque las palabras de la mujer fueron sarcásticas, le recordaron que las posibilidades de curar su brazo eran muy escasas. El conflicto entre los dos hizo que la atmósfera ya sombría se volviera aún más silenciosa. Zanda Olin se levantó y fue al lugar donde estaban colocados los artículos. De su gruesa mochila sacó tres pequeñas botellas de porcelana. Luego, abrió la botella y roció un poco de polvo especial en la palma y el pie derecho para comenzar el tratamiento único. Consigue tus novelas favoritas en Con sacerdote taoísta, ¿necesitas ayuda? Sin saber cuándo, el médico ya se había acercado a Zanda Olin y le preguntó en voz baja cuando vio las acciones de la otra parte. Ante la pregunta de la otra parte, Zanda Olin primero juntó las manos a modo de saludo antes de negar con la cabeza. Gracias por sus buenas intenciones. Lo haré yo mismo. Tendré que molestarte para que te ocupes de las heridas de Wang Lin. Estoy seguro de que debe haber sufrido mucho desde que pudo regresar. El Wang Lin del que habló era la mujer trascendente que había discutido antes con el espadachín. Entiendo. Este es mi deber. No es necesario que seas así, sacerdote taoísta. El médico hizo lo mismo y se dio la vuelta para caminar en dirección a Wang Lin. Después de que la otra parte se fue, Zanda Olin se quitó la tela que cubría sus heridas y continuó concentrándose en limpiarlas. Del otro lado, Leng Zen también se levantó y caminó hacia atrás. Sacó una caja de metal negra. Sacó el sable de cabeza anular que tenía en la mano y lo observó con atención. Debido a la protección de la fina capa de agua, el sable no chocó demasiado. Solo se desvaneció y se volvió negro después de ser asado por las llamas. Al abrir la caja de metal que tenía en la mano, Leng Zen sacó una tira de tela gris especial y la limpió en ambos lados del sable. No solo evitó la oxidación, sino que también intentó restaurar el color de la superficie del sable. Un momento después, Leng Zen parecía haber pensado en algo. Dejó lo que estaba haciendo, guardó los objetos, cerró la funda y caminó rápidamente hacia Zanda Olin. Capitán Zan. Al escuchar que alguien lo llamaba desde atrás, Zanda Olin aceleró la mano y terminó de vendar la herida. Inmediatamente, se dio vuelta y vio que era el vicecapitán Leng Zen. Levantó la mano y le indicó que se sentara. Después de sentarse, preguntó Zanda Olin. Vicecapitán Leng, ¿qué pasa? Pac Leng Zen no dudó y rápidamente le contó a Zanda Olin lo que había pensado. Capitán Zan, creo que algunos miembros del equipo podrían haber sobrevivido. Zanda Olin frunció el ceño y preguntó en voz baja, ¿estás seguro? Si alguien sobrevivía y no regresaba, entonces él, como capitán en la superficie, tendría que asumir cierta responsabilidad. Leng Zen pensó por un momento y respondió, creo que sí. ¿Quién es? Es Huenen, un manje del templo Miao. Zanda Olin se iluminó de repente. Relajó las cejas y dijo, ya veo. Parece que cayó en coma después de que lo golpearan contra los arbustos. Con el recordatorio de Leng Zen, también recordó la escena antes de la primera batalla. Huenen y el espadachín atacaron al lobo blanco, pero fueron utilizados por la otra parte. En cambio, fueron derrotados uno por uno. Como monje marcial, Huenen reaccionó rápidamente. Usó una barra de hierro para bloquear el golpe fatal, pero también cargó hacia el bosque y nunca volvió a aparecer. Leng Zen asintió y continuó. Así es. Creo que el maestro Huenen todavía tiene posibilidades de sobrevivir. Zanda Olin no dijo nada más. Bajó la cabeza y pensó si rescatarlo o no. Leng Zen no lo molestó y esperó su decisión. Como vicecapitán, tenía que asumir la responsabilidad de Huenen. Además, el templo Miwú detrás de él tenía mucho poder. El lado positivo es que si lo encontraran, podrían obtener algunos beneficios del templo Miwú. En el lado negativo, si la otra parte desaparecía y los dos no hacían nada, era muy probable que sufrieran el golpe correspondiente. El sacerdote Zhang todavía estaba bien. Después de todo, tenía el gran respaldo del monte Longu. Sin embargo, estaba solo y solo se había convertido en vicecapitán con su superpoder. Fue muy fácil para la otra parte reprimirlo. Aunque todos decían que los superhumanos eran omnipotentes y que el futuro pertenecía a los nuevos humanos como ellos. Sin embargo, desde el punto de vista de Leng Zen, si quisiera llegar a esta etapa, necesitaría al menos medio año. Siga a los nuevos capítulos en noviembre barra, e, l barra bim barra. Com como mínimo, su fuerza tenía que alcanzar el pico de grado C antes de poder ignorar el daño de las armas térmicas y tener la posibilidad de luchar contra una gran facción como el templo Miwú. Hablando de eso, el templo Miwú detrás de Huenen ya era un templo grande con mucho incienso quemado. Después de la mutación, se había convertido en una existencia a la par de la montaña Uwudan y la montaña Longu. Quizás fue porque el templo era un templo marcial, la cantidad de superhumanos que había superado con creces la de otras regiones. Había un total de 27 personas. Había que saber que solo una pequeña ciudad con 200.000 habitantes tendría tal cantidad de superhumanos. El templo Miwú solo tenía 500 personas y estaba a la par con ellos. Entre ellos, había una persona que había alcanzado la clase D, dos personas que habían alcanzado la cima de la clase E, cuatro personas que eran de clase E superior, doce personas que eran de clase E media y ocho personas que eran de clase E inferior. Incluso desde la perspectiva de una fuerza extraordinaria, un templo así no debía subestimarse, sin mencionar que el superclase D del templo Miwú era mucho más fuerte que él. Por lo tanto, Leng Zen estaba más inclinado a buscar a Huen En. Incluso si no pudiera encontrar a Huen En, al menos podría adoptar una actitud hacia el templo Miwú. En ese momento, Zan Daoling, que había estado pensando durante mucho tiempo, finalmente habló. Tenemos que encontrarlo, pero antes de eso, debemos informar al capitán Zen. Leng Zen estuvo de acuerdo. Entendido, capitán Zam. Como persona a cargo de este lugar, Zen Xinglong definitivamente le informaría cuando los dos se fueran. En ese momento, un soldado con una pistola entró en su campamento. Los dos se miraron y esperaron sus palabras. Sabían que el soldado no vendría aquí sin ninguna consideración. Dos capitanes, el capitán Zen les ha informado que se dirijan a la tienda central para una reunión. Después de escuchar, Zan Daoling y Leng Zen entendieron aproximadamente el motivo de esta reunión. Como tenían algo que informarse, decidieron arreglarlo juntos. Después de pensarlo, Zan Daoling se levantó y salió del campamento. Leng Zen lo siguió de cerca, y frente a ellos estaba el soldado que guiaba el camino para los dos. Caballeros, este es el lugar. Los tres se detuvieron frente a la carpa más grande de la zona central. Los soldados no podían cruzar el área frente a ellos, por lo que tuvieron que enviarlos a los dos aquí. Zan Daoling juntó las manos para expresar su gratitud y Leng Zen asintió levemente hacia él. Los dos cruzaron a los soldados, abrieron la cortina de la puerta y entraron en la tienda. El interior estaba muy iluminado y algunos faros colgaban en la parte superior. Una fila larga y estrecha de asientos para reuniones en el medio parecía tener capacidad para más de veinte personas. Quizás fue diseñado para tener en cuenta la cantidad de superhumanos, pero fue de poca utilidad. Delante de la mesa de reuniones había una tela de proyección de tamaño mediano, con un proyector colgando encima. El capitán Zen, el ayudante Shu, el capitán Lin y los demás habían estado esperando durante mucho tiempo. Parecía que habían iniciado una discusión antes. Al verlos entrar a los dos, Zen Xinglong se levantó con una sonrisa y los saludó. «Sacerdote Zen, vicecapitán Len, tomen asiento rápidamente». Después de que Zen Daolin y Len Zen tomaron asiento, Zen Xinglong personalmente sirvió dos tazas de agua caliente y las colocó frente a ellos. «Toma, toma un poco de agua. Lamento mucho haberlos llamado aquí sin permitirles a los dos descansar bien». Dijo Zen Xinglong en tono de disculpa. Luego, miró la mano de Zen Daolin que estaba vendada y preguntó con preocupación. «Sacerdote Zen, ¿su lesión es grave? Puedo llamar al médico para que te lo venda». Zen Daolin agitó la mano, indicando que no era un problema. «Gracias por su preocupación, capitán Zen. Ya lo he limpiado a fondo con la medicina secreta del Dao». Zen Xinglong se reclinó en su asiento y dijo con una sonrisa. «Entonces me siento aliviado». Inmediatamente, la tienda volvió a su silencio habitual. Todos parecían estar pensando en algo, pero nadie tenía prisa por abrir la boca. Al ver la atmósfera, Zen Daolin no volvió a hablar. Miró hacia adelante y juntó las manos frente a la mesa. De hecho, estaba observando a las personas que asistían a la reunión por el rabillo del ojo. Además de Zen Xinglong, el vicecapitán Zhu y el capitán Lin, los otros tres miembros del equipo del dragón oculto se sentaron a la derecha, frente a Zandaolin. Evidentemente, la reunión estaba preparada para que asistieran todos los supers. En ese caso, Wan Lin y Chen Liui, Spadachin, en su campamento deberían estar en camino. Zandaolin se relajó un poco, pensando en cuando contarle al capitán Zen sobre Huenen. En ese momento, dos figuras entraron al área interior. Eran los dos miembros supervivientes del equipo de supervivientes del United. Swordsman cambió su estado habitual y se sentó junto a Len Zen en silencio. Parecía que todavía estaba inmerso en el dolor de haber perdido su mano derecha. Wan Lin, la única mujer sobrehumana, eligió un asiento más alejado del Spadachin y se sentó de forma segura. Muy bien, todos están aquí. Zen Xinglong se levantó y dijo en voz alta. Hemos reunido a todos aquí solo para discutir cómo atacar nuevamente al abeto gigante de nieve. Zen Xinglong abrió el proyector y dijo apasionadamente. Aunque perdimos la primera batalla, aún así ganamos algo. Como mínimo, obtuvimos información sobre estas criaturas de clase D. Se han detectado un total de nueve reacciones de clase D en toda la reserva Snow Ridge. Combinado con nuestras batallas anteriores, podemos dividirnos en tres facciones. El primero es la manada de lobos. Zen Xinglong controló el proyector y proyectó una foto de los lobos grises. Todos deberían ser lobos chinos nativos, pero después de la mutación, su forma ha cambiado. Al mismo tiempo, la manada de lobos es la más fuerte de las tres facciones principales. Tiene cuatro criaturas mutadas de grado D, y el primer lobo debería ser el lobo blanco gigante. Zen Xinglong tocó suavemente el controlador que tenía en la mano y publicó una foto similar. Todavía no sabemos cuál es su habilidad. Quizás el sacerdote Zan pueda explicárnoslo. Le arrojó el tema a Zanda Olin porque era el único que había estado en contacto con el lobo blanco gigante durante toda la batalla. Zanda Olin no se negó. Se puso de pie y juntó las manos hacia la multitud antes de decir. Según tengo entendido, la habilidad del lobo blanco es principalmente velocidad. Cuando está activado, puede moverse a una velocidad tan rápida como esquivar balas. Es difícil para la gente común detectar su movimiento y es muy fácil morir en combate cuerpo a cuerpo. Mientras hablaba, el sacerdote Zan dio un paso atrás y mostró a todo su pierna derecha. Una vez intenté bloquear mi propia visión y usar mi oído para luchar contra ella, pero aún así estaba herido. Visite Noviembre 5 Olvin. C5M para ver las actualizaciones de L5 Test. Al mismo tiempo, no se puede subestimar el poder de este lobo. Mi ataque neumático con toda su fuerza enfrentó las garras del lobo, pero aún así fue incapaz de derrotar el movimiento del oponente, lo que resultó en tal resultado. Zanda Olin levantó su mano derecha y describió la escena de la batalla. Finalmente, según mi observación, la forma en que el líder lobo blanco activa su habilidad deberían ser los patrones en sus dos lados. Mientras los patrones se iluminen, su velocidad puede aumentar explosivamente. Después de describir su opinión sobre el lobo blanco de grado D, Zanda Olin se sentó lentamente. El ayudante Yu, que estaba sentado a la derecha, sostenía una tableta en la mano y registró locamente la información sobre el líder del lobo blanco que Zanda Olin le había contado. Luego, después de que todo quedó grabado, se dio la vuelta y asintió levemente hacia Zen Shinglon. Al ver que el ayudante había terminado de grabar, el capitán Zen se levantó en el momento adecuado y dijo, Gracias, Sacerdote Zhang, por su explicación. Por lo que parece, la capacidad de combate a del lobo blanco gigante es la más problemática. No sólo tiene una velocidad extrema, sino que su fuerza también es bastante poderosa. Según la información obtenida de la detección del segundo tipo en manos del vicecapitán Yu, la fluctuación de energía del lobo blanco es de 265 grados. En el momento en que se dijeron estas palabras, todos los miembros de la Superpower Alliance se sorprendieron. En cuanto al resto de ellos, incluidos los supers del equipo del dragón oculto, sus expresiones eran tranquilas. Parecía que habían recibido la noticia de antemano. Antes de partir, Len Zen le había preguntado a Zen Shinglon sobre la fluctuación de energía de clase D más fuerte en este lugar. En ese momento, la respuesta de la otra parte fue 170, pero ahora, el enorme lobo blanco había excedido ese número. Vicecapitán Yu, ¿sus datos son correctos? Quiero decir, ¿es posible que la máquina haya cometido un error? Las pupilas de Swordsman se dilataron y sostuvo soplando nieve con fuerza con una mano mientras preguntaba con duda. Dejando la tableta en su mano, el ayudante Yu sacudió la cabeza y respondió con certeza. Por supuesto que es imposible. La detección de tipo segundo es un producto que ha sido probado repetidamente. No hay errores. Además, personalmente vi que el valor aumentaba de 170 a de 265. Zandaolin frunció el ceño al sentir la cantidad de información contenida en estas palabras. Esto demostró que el lobo blanco gigante era el más poderoso entre todas las criaturas de clase D. El valor más alto detectado por la base capitalina fue de él. Al mismo tiempo, la otra parte poseía la fuerza para elevar instantáneamente las ondulaciones de su habilidad. Cuando recordó el estado de los patrones que había activado cuando luchó contra el lobo gigante blanco, Zandaolin pareció haberse dado cuenta de algo. Quizás la fuerza que mostró la otra parte no fue la que había visto en la superficie. Del otro lado, el espadachín bajó la cabeza abatido y repitió una frase en voz baja. No es de extrañar, no es de extrañar, no es de extrañar, parecía haber caído en un estado de locura. Lenzen, que estaba sentado a su lado, estaba jugueteando con el sable de cabeza anular que tenía en la mano. No se dio cuenta de esta situación en absoluto, o tal vez no quiso prestar atención a este asunto en absoluto. No fue hasta que el teniente Lin, que era una persona común y corriente, miró el rostro de la otra parte que notó la extrañeza del espadachín. Señor, ¿se encuentra bien? Después de ser despertado por el teniente Lin, el espadachín también se separó de su estado de murmullo y dijo con el rostro pálido. Estoy bien, estoy bien. Estoy muy saludable. Zen Xinglong, que estaba en la esquina superior derecha, también le dijo al espadachín en tono preocupado. Hermano Chen, si no se encuentra bien, puedo llamar a un médico para que le diagnostique nuevamente. Swordsman rápidamente agitó su mano e hizo un gesto. No te preocupes por mi condición. Capitán Zen, puede continuar. Después de recibir una respuesta, Zen Xinglong ya no dudó y continuó explicando. Aparte del lobo alfa blanco, este lobo helado gigante es el más difícil de tratar. Controló el proyector y saltó hacia un lobo gris blanco plateado que se parecía a Lin. Siga a los nuevos capítulos en noviembre barra, e, l barra, bim barra. Com según la descripción del vicecapitán Yu, la habilidad del oponente está principalmente en dos direcciones. La primera es controlar la temperatura y congelarla rápidamente, y la segunda es atacar con garras afiladas en combate cuerpo a cuerpo. Estos dos aspectos no pueden subestimarse. La baja temperatura puede congelar instantáneamente las alzas de grado E. Solo los supers de grado D tienen la capacidad de resistir. M. Las garras afiladas son aún más rápidas y feroces. No solo pueden congelar cualquier cosa que toquen, sino que incluso tienen una agudeza extrema y pueden talar árboles. Según la reacción de detección tipo segundo, la fluctuación de energía de este lobo es 154. Aunque no se puede comparar con el lobo alfa blanco, sigue siendo un oponente formidable. Al ver a las personas de abajo asintiendo con la cabeza en señal de afirmación, Zen Shinglong presionó su mano en el control remoto y reprodujo la siguiente imagen. En la imagen, había un lobo gigante gris y blanco. Estaba en las sombras y su figura parecía confusa. La tercera criatura de clase D en la manada de lobos, el lobo gigante de las sombras. Zen Shinglong presentó al lobo a los demás. Este lobo también es una criatura mutada con la que luché en la primera batalla. Tiene muchos trucos y es tan impredecible como el lobo gigante de hielo. Según los resultados de la detección tipo segundo, el número de fluctuación del lobo gigante de las sombras es 163. El oponente tiene tres métodos principales. Primero, pueden usar las sombras bajo sus pies para colarse en el dominio oscuro. Pueden usar las sombras para moverse rápidamente en muchas áreas y llegar detrás del oponente. Pueden aprovechar el estado desprevenido del oponente para asestar un golpe fatal. Esta vez hay un superclase en el equipo. Murió de esta manera. Después de escuchar la explicación de Zen Shinglong, las expresiones de Zandaolin y Lenzen se oscurecieron. Esto se debió a que este super era uno de su equipo. En segundo lugar, controla tu propia sombra para atacar o defender. El oponente puede convertir la sombra en una espada de sombra afilada. Junto con la capacidad de movimiento de la sombra, puede matar al oponente en silencio. Además, también puede convertir la sombra en un escudo protector gigante, utilizando la flexibilidad externa para bloquear las balas. En tercer lugar, controla las sombras circundantes. Cuando el lobo de las sombras gigante estaba persiguiendo a un superclase, controló la sombra del oponente para envolverlo, antes de finalmente aplastarlo hasta convertirlo en carne picada. Sin embargo, parece que las personas del mismo nivel o fuerza no pueden utilizar esta habilidad con éxito. Al menos, no lo he visto usado durante la batalla conmigo. Actualmente, no conocemos el límite de sombra que el oponente puede controlar. Por lo tanto, creo que al tratar con este lobo gigante, la gente de clase D podrá manejarlo. Al ver que todos no tenían dudas, Zen Shinglong continuó reproduciendo la siguiente imagen. La última criatura de rango D de la manada de lobos, El lobo gigante llameante. Un lobo gigante en llamas apareció en la tela de proyección. No sé mucho sobre este lobo gigante, así que tendré que molestar al vicecapitán Len para que nos lo explique. Len Zen se puso de pie. No tenía motivos para negarse, y mucho menos para negarse. Al presentar la información a todos los presentes, lo estaban ayudando a él y a todos los demás. Con la información, podrían idear el plan correspondiente para lidiar con la criatura mutada. Según mi experiencia en batalla, las habilidades del lobo gigante en llamas no son tantas como las de los anteriores. Solo debería tener una habilidad propia, que es envolver las llamas alrededor de su propia superficie. Puede usarse tanto para defensa como para ataque, similar a un erizo. Al mismo tiempo, la fuerza del lobo gigante es extremadamente grande. Puede romper fácilmente mi cuchilla de agua. En una confrontación frontal, yo no soy su oponente. Sin embargo, por el contrario, la velocidad del lobo de fuego gigante no es muy rápida. De hecho, es incluso más lento que yo. Es precisamente aprovechando esta debilidad de la otra parte que puedo afrontarla. Dijo Leng Zen lentamente. Con respecto a las habilidades y debilidades del lobo de fuego gigante, el vicecapitán Yu, del otro lado, también estaba escribiendo información a toda velocidad. Después de que Leng Zen terminó su explicación, Zen Xinglong se levantó y continuó. Gracias, vicecapitán Leng. Respecto a este lobo gigante en llamas, me gustaría añadir una última cosa. Su fluctuación parece ser similar a la del lobo gigante blanco. Puede aumentar en un instante. Según los resultados de la detección tipo segundo, las ondulaciones del oponente estaban en 151 antes de que se activara la habilidad. Después de que las llamas envolvieron el cuerpo, las ondulaciones de energía aumentaron rápidamente a 192. Después de conocer las ondulaciones de energía del lobo de fuego, Leng Zen frunció el ceño. No esperaba no notar el cambio en la fuerza del oponente durante el enfrentamiento. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, comprendió el problema. El lobo de llamas gigante ya había activado su capacidad de cubrirse antes del enfrentamiento con Leng Zen. Por lo tanto, no notó el aumento en la fuerza de su oponente. Zen Xinglong no sabía lo que estaba pensando Leng Zen. Presionó el control remoto y cambió la foto en la tela de proyección. Un águila real había reemplazado al lobo de fuego gigante original. A continuación, la segunda fuerza de nivel D en la reserva, el Raptor. Su número es superado solo por la mañada de lobos. Tienen dos criaturas mutadas de nivel D. Como acaban de formar una alianza, no ignoramos la posibilidad de una dispersión. Sin embargo, todavía tenemos que tratarlos como un todo. El primero es el Thunder Golden Eagle. Según los datos proporcionados por el experto Ki, la fluctuación del enemigo es 158. Tiene dos habilidades, que son ofensiva y defensiva respectivamente. Visite Noviembre 5 Olvin. C5M para obtener las últimas actualizaciones. El método ofensivo consiste en condensar un rayo intenso en la posición de las dos garras. Al atacar al enemigo, el método defensivo es formar una capa de armadura relámpago en el cuerpo, especialmente en la posición de las alas, para bloquear los ataques externos. Puede bloquear una gran cantidad de balas, pero no tiene la capacidad de bloquear granadas propulsadas por cohetes. Aunque los ataques del enemigo están ahí, son relativamente débiles. Mientras estén dispersos, liderados por supervivientes y asistidos por soldados comunes, pueden ser derrotados. Zen Xinglong golpeó suavemente el controlador que tenía en la mano, lo que provocó que la imagen en la tela de proyección cambiara nuevamente. Esta vez, se convirtió en una escultura de pastizal volador. La segunda es la escultura de la pradera de viento salvaje. Su número de fluctuación es 153. También tiene dos habilidades. Sin embargo, a diferencia del cóndor dorado, sus habilidades se basan principalmente en métodos de ataque. Entre ellos, el más difícil de tratar es la pala de viento. El enemigo puede batir sus alas y convocar varias palas de viento para atacar a las criaturas que se encuentran debajo. Estas palas de viento son inusualmente afiladas. Los trascendentes ordinarios de clase podrían morir aquí si no tienen cuidado. En segundo lugar, es el viento feroz del gasland cóndor. Cuando bate sus alas, puede generar un fuerte viento y llevarse las cosas que tiene delante. El ataque no es demasiado fuerte y no hay peligro por parte de las palas de viento, pero aún así no debe subestimarse. Creo que en comparación con el cóndor dorado del trueno, el nivel de amenaza de este cóndor de pradera de viento feroz es mayor. Necesitamos organizar más supers para luchar contra eso. Sería mejor si fueran clase D o clase máxima. Después de la explicación, Zen Shinglong presionó el controlador nuevamente y proyectó la imagen en un área de bosque denso. Tras una inspección más cercana, en realidad había una pequeña montaña en el área central. Se podían ver vagamente algunas cuevas debajo de la montaña. Finalmente, hablemos de la fuerza restante, el oso pardo. Según el mapa satelital, en este bosque hay fluctuaciones de energía. El nivel ronda los 145. Después de la investigación del grupo de expertos en el área protegida, llegaron a la conclusión de que lo más probable es que se trate del territorio del oso pardo. Por lo tanto, dedujeron que la última criatura mutada de clase D debería ser el oso pardo. Aunque la otra parte no se ha apresurado a ir a la ubicación del gigante Snow Ridge Spruce, con la atracción de la fruta mutada hacia todas las criaturas, debemos tener cuidado con la posibilidad de que aparezca. Desafortunadamente, este grupo de humanos todavía no sabía que el área en la imagen ya no era territorio del oso pardo, sino de una manada de lobos. Hace unos días, la manada de lobos ya se había hecho cargo del oso pardo como overlord, reemplazando su posición y territorio originales. Al apagar el proyector, Zen Shinglong volvió a sentarse y habló. Las anteriores son todas las criaturas de grado D en el área protegida. Si tiene alguna pregunta, puede plantearla ahora. Tan pronto como Zen Shinglong terminó de hablar, el espadachín de la izquierda levantó la mano y preguntó en voz alta. Capitán Zen, solo tengo una pregunta. ¿Cuándo ataco de nuevo? Debo vengarme. Mientras decía eso, miró su brazo derecho. Obviamente, no había aprendido la lección de la batalla anterior. La comisura de la boca de Zen Shinglong estaba ligeramente baja, como si estuviera un poco infeliz. Sin embargo, desapareció rápidamente y cambió a su expresión original. Naturalmente, no decepcionaremos al hermano Zen. Solo esperaremos a que lleguen los refuerzos dos días después para poder lanzar un segundo ataque. Durante este periodo, recupérese bien. La anticipación se reveló en los ojos de Swordsman antes de que asintiera pesadamente y respondiera. Entiendo. Inmediatamente después del espadachín, Leng Zen, que estaba a un lado, también abrió la boca y preguntó. Capitán Zen, ¿cuántos refuerzos llegarán esta vez? Zen Shinglong pensó por un momento y le dio una respuesta. Unas 1200 personas han sido trasladadas desde Zuzhou, de las cuales 1165 son soldados ordinarios y 35 supervivientes. Debería haber dos existencias de clase D. Leng Zen asintió, como si tuviera cierta expectativa para la futura batalla. Veo. Entiendo. Después de los dos, nadie se acercó a hacer preguntas. Como capitana, Zanda Olin no tenía ninguna pregunta. En cambio, pensaba repetidamente en la fuerza oculta del gigante lobo blanco. Por otro lado, la mujer sobrehumana, Wan Lin, estaba pensando en la escena en la que el lobo helado gigante la soltó antes y el momento en que el lobo cuidó de sus dos compañeros. No sabía por qué, pero de repente sintió que el cuerpo blanco plateado del lobo gigante era tan único, como si hubiera un sentimiento extraño que la atraía. Zen Shinglong miró hacia abajo y centró su atención en el equipo sindical sobrenatural. Después de ver que todo el mundo lo tenía muy claro, dijo. Muy bien, entonces la reunión de hoy ha terminado. Espero que todos se recuperen bien y se preparen. Lanzaremos el segundo ataque en dos días. La reunión ha terminado. Además, los soldados de Coco se han preparado la cena para todos. Si estás libre, puedes ir a la tienda de la derecha para recibir tu comida. Zanda Olin y los demás sabían que esto se lo habían dicho a la gente de la Alianza de Superpotencias. Todos estaban muy agradecidos. Después de todo, según el plan original, el ejército no sería responsable de sus tres comidas al día. Probablemente fue Zen Shinglong quien les expresó su buena voluntad. Después de que todos se fueron, Zanda Olin y Lenzhen tomaron la iniciativa de buscar a Zen Shinglong para discutir el asunto del monje Kianen. Por la noche, en el nuevo territorio de la manada de lobos. En una cueva tranquila, el inconsciente Kianen yacía en el suelo. Todo su cuerpo todavía estaba atado por las sombras. Frente a él había una pequeña hoguera. Esto fue hecho por Zuming usando algunos trozos de madera seca y la llama a Yam de Suwi. Zuming y los lobos rodearon un enorme ciervo y continuaron comiendo. Cuando regresaron esta tarde, se dividieron en dos grupos. Un grupo estaba dirigido por Zuming. Lin le dio el núcleo de vida que obtuvo a la madre loba para que ella lo usara cuando fuera ascendida al nivel de élite. Los pocos lobos no ocuparon el restante porque había un límite en cuanto a cuánto se podía mejorar, era mejor dejar que los otros miembros de la manada de lobos lo usaran. Sin embargo, los otros miembros aún no habían mutado con éxito su segunda habilidad, por lo que la colocaron temporalmente en el área del botín de guerra. Lin condujo el otro camino para cazar un gran ciervo para cenar esta noche. Los cuatro lobos probablemente no regresarían por la noche. Zuming decidió buscar una cueva tranquila para interrogar al monje Huenen. Pronto, se reunieron en un lugar determinado y entraron en la cueva que habían buscado previamente. No, el intenso sonido de la mordida entró en los oídos de Huenen, haciéndolo temblar ligeramente. Parecía que había una alta posibilidad de despertar su conciencia inconsciente. No, el sonido de la comida continuó sonando, estimulando la conciencia inconsciente de Huenen. Poco a poco, sus párpados temblaron levemente antes de abrirlos lentamente. Lo que recibió sus ojos fue una pequeña hoguera. Soy, el tono dudoso escapó de la boca de Huenen porque en sus recuerdos, todavía estaba peleando con el lobo gigante hace un segundo. ¿Cómo terminó tirado en el suelo en el segundo siguiente? El intenso impacto hizo que Huenen perdiera los recuerdos del último momento antes de desmayarse. Pase lo que pase, Huenen planeaba sentarse primero. Su postura actual era demasiado incómoda. ¿Eh? Fue solo en ese momento que se dio cuenta de que estaba atado con una cuerda negra. Maldita sea, ¿qué pasó? ¿Quién me ató? Pak Huenen torció su cuerpo presa del pánico. Vio a Sumin y a los otros lobos que todavía estaban comiendo frente a él. De repente, dejó de balancearse y algunos de los recuerdos sellados en su mente se despertaron. Visite noviembre 5 Olvin. C5M para ver las actualizaciones de L5 Test. Huenen entendió por qué había caído en tal situación. Era como si el lobo gigante lo hubiera empujado hacia atrás y se hubiera estrellado contra el tronco de un árbol detrás de él, lo que lo hizo caer en coma y ser capturado por ellos. Sin embargo, Huenen no entendía por qué el lobo gigante quería capturarlo. ¿Se lo comerían? Un cierto miedo apareció en su corazón. Era todo lo contrario de su apariencia confiada de antes. Tenía que escapar de este lugar, pensó Huenen. Rápidamente intentó activar el superpoder de su cuerpo. Una sensación de ardor surgió en sus manos. Nada mal. Todavía podría usarlo. El rostro de Huenen se llenó de alegría. En su desesperación, vio un rayo de esperanza. Estaba preparado para usar su superpoder para desatar primero esta cuerda hecha especialmente. De repente, los cuatro lobos gigantes que estaban delante dejaron de comer y se quedaron clavados en el suelo. Huenen se sorprendió y pensó. Esto no es bueno. Los cuatro lobos se dieron vuelta lentamente y vieron a Huenen que se había despertado hacía mucho tiempo. Tal vez fue una ilusión, pero Huenen pudo ver una extraña sonrisa en el rostro del lobo blanco líder. Sus bocas estaban manchadas con la sangre de sus presas, e incluso había un hilo de carne colgando junto a ellos. Sus ojos de color blanco plateado revelaban un toque de frialdad y sed de sangre. Los cuatro lobos miraron a Huenen y caminaron lentamente hacia él. Se acabó. Huenen seguía girándose hacia atrás, su corazón tan muerto como la ceniza. Las llamas parpadearon y produjeron un sonido chisporroteante. Suming sonrió mientras miraba a Huenen, que se retorcía hacia atrás. El rostro de Huenen estaba pálido y parecía nervioso. Era obvio que estaba al tanto de la situación actual. M. De repente, un olor a quemado vino desde detrás de Huenen. La cuerda de sombra que ataba el cuerpo de Huenen también se puso ligeramente roja. ¡Ah! Gritó de dolor y dejó de retorcerse. El área que todavía estaba roja desapareció rápidamente. Al observar la apariencia del monje, Suming comprendió rápidamente lo que había hecho el monje. Él la sintió con satisfacción y suspiró ante su previsión. Resultó que el monje se estaba retirando mientras intentaba desatar la cuerda de sombra de su cuerpo. Sin embargo, no sabía que la cuerda estaba hecha de su propia sombra. Mientras le causar a daño, podría afectar indirectamente su cuerpo. Por lo tanto, para desatar completamente la cuerda de la sombra frente a él, no sólo necesitaba tener la fuerza de voluntad para atacar su propia sombra, sino que también necesitaba soportar el impacto violento de romperla. Muy pocas criaturas podrían hacer esto. B. C. T. 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 gran pila de tierra ablanda como medio para comunicarse con Huenen. Caminando frente a Huenen, subí bajo el cuerpo y soltó la boca. Colocó la piel de venado completamente en el suelo, dejando al descubierto la tierra del interior. Huenen, que todavía luchaba por el dolor, también se sintió atraído por eso. No sabía qué iban a hacer estos lobos gigantes. Suming tomó una rama delgada por detrás y escribió una línea de palabras en el suelo. ¿Monje, dónde está el campamento base de los humanos? Huenen dejó de moverse por completo. Incluso se olvidó del dolor en su cuerpo. Quedó impactado por la escena que tenía ante él y su percepción quedó impactada. Huenen no podía creer que unos pocos meses de mutación pudieran hacer que los animales fueran tan inteligentes. En su impresión, los humanos estaban en la cima del reino animal y tenían mucha más inteligencia que otros animales. Incluso durante la mutación, conservaron su estado original y gobernaron todo el planeta azul. Pero ahora, un lobo gigante podría escribir las palabras de los humanos. ¿Cómo podría Huenen no sorprenderse? Tú, esto, es solo, una bestia, Huenen habló incoherentemente como si estuviera demasiado sorprendido. Ni siquiera podía hablar con claridad. ¡Aú! Suming dejó escapar un rugido enojado. Las garras del lobo de repente golpearon frente a Huenen, haciendo que el suelo temblara. Sintiendo el temblor a su alrededor y las garras del lobo que estaban cerca, Huenen pudo escapar del shock. Miró al lobo gigante frente a él. Sus labios movieron levemente y su expresión era complicada. Al final, tomó una decisión. Miró directamente a Suming con una mirada decidida y dijo en voz alta. No traicionaré a mis compañeros incluso si muero. Abandonar. Suming se burló. Era difícil decir que esta persona todavía tenía algo de lealtad. Sin embargo, ¿podría realmente aferrarse a sus acciones frente a la muerte? Suming ya no miró al monje frente a él. Se dio la vuelta y miró a su hermana menor, Suji. La otra parte entendió de inmediato. Miró a Huenen y controló toda la cuerda de la sombra para que se encogiera hacia adentro. Ah. La cuerda de sombra ya apretada comenzó gradualmente a comprimirse hacia adentro, y continuó comprimiendo todo el cuerpo de Huenen. Podía sentir que sus huesos estaban a punto de romperse bajo la presión. Su garganta también estaba fuertemente comprimida y no podía respirar. Incluso respirar se había convertido en una esperanza extravagante. Huenen quería usar su superpoder para hacer una lucha de vida o muerte, pero su fuerza ya se había perdido. Ni siquiera tuvo la oportunidad de usarlo. Poco a poco, su rostro se puso rojo, sus ojos se abrieron y su conciencia se volvió borrosa. Justo cuando Huenen pensó que podría encontrarse con Buda, Suming, que observaba todo con frialdad, rugió en voz baja. Cortejar. Instantáneamente, la presión sobre el cuerpo de Huenen desapareció y la cuerda de la sombra volvió a su estado anterior. Ja ja ja, Huenen jadeó pesadamente y con avidez aspiró el aire a su alrededor. A pesar de que hubo una aguda advertencia en sus pulmones, todavía respiraba incansablemente. Al ver el comportamiento divertido de la otra parte, Suming mordió la rama y escribió otra línea de palabras. Parece que no entiendes la situación actual. Monje, tu vida está en nuestras manos. Huenen se congeló en el acto y su rostro se puso pálido. Después de un largo rato, volvió a levantar la vista y le dijo a Suming. Rey lobo, ¿puedes proteger mi vida? Suming estaba lleno de desdén, pero aún así asintió en la superficie y continuó escribiendo los números. Por supuesto, no soy el rey lobo. Huenen se sorprendió. El gigante lobo blanco frente a él no era el líder del clan. Entonces, ¿qué tipo de fuerza debería tener el verdadero líder? Huenen no se atrevía a imaginarlo. De repente sintió que tal vez atacar este bosque fue una decisión equivocada. Era muy probable que atrajera criaturas del mismo nivel que de Belap y Witheredragón que estaban escondidas en el bosque. Al observar la expresión del monje, Suming supo aproximadamente en qué estaba pensando. Por supuesto, no lo rompería. Pensaría en ello y le tendría miedo a la manada de lobos. Esto sería beneficioso para la siguiente pregunta. Después de pensarlo, Huenen cambió su expresión al instante. Ya no mostraba una mirada resuelta, sino una sonrisa bastante falsa. Con un tono extremadamente gentil, Huenen abrió la boca para hablar. ¿Puedo preguntarle, señor, si está buscando un campamento humano en esta área protegida? Suming asintió levemente y dejó escapar un grudido. ¡Pau! Huenen continuó con una sonrisa. Si no recuerdo mal, la ubicación del campamento está a unos 12 kilómetros al sureste del abeto gigante de nieve. Suming escuchó en silencio mientras los otros lobos grises inclinaban la cabeza, sin saber de qué estaba hablando este humano. Huenen también notó esta situación y se sintió cada vez más convencido de la singularidad del lobo blanco gigante frente a él. Poseía una inteligencia que superaba con creces a los de su propia especie, un físico fuerte y una fuerza incomparable. Este tipo de bestia tenía que ser asesinada antes de que pudiera madurar por completo. De lo contrario, se convertiría en una criatura de nivel de señor supremo similar a Devil Happy Withered Dragon. Sólo los humanos eran dignos del trono del señor supremo del planeta azul. Las otras criaturas sólo podían someterse a sus pies. Huenen nunca permitiría que aparecieran criaturas tan súper inteligentes. Tenía que deshacerse de ellos. Pensó en su corazón. Después de escapar, lideraría una gran tropa para aplastar rápidamente a la manada de lobos. El único obstáculo era que el líder de la manada de lobos nunca había conocido a una criatura cercana al rango C. Sin embargo, Huenen cambió de opinión. Había escuchado al capitán Zen decir antes que la persona más fuerte aquí tenía sólo 170. Esto ni siquiera estaba cerca del pico del rango D. Naturalmente, no tendría la fuerza de un rango C. Huenen estaba secretamente feliz. De esta manera, la posibilidad de lidiar con el lobo gigante frente a él había aumentado mucho. El fuego se encendió y se reflejó en las pupilas de Huenen. Suming podía sentir claramente la intención asesina del corazón de la otra parte. Sin embargo, no lo dijo. Después de todo, la persona frente a él todavía tenía valor para ser utilizada. Déjalo fantasear un rato. Después de todo, no podía abandonar este lugar. Suming tomó la rama de un árbol y volvió a aplanar el suelo. Luego, continuó escribiendo un párrafo encima de él. ¿LSB, número de personas, número de armas? Con respecto a esta pregunta, Huenen bajó la cabeza y reflexionó un rato. Después de todo, él era un expert supremo. No prestó mucha atención a las armas calientes. En cuanto al número de personas, recuerdo que son unas 60 personas. Entre ellos, hay 20 experts, 4 expertos y el resto son personas comunes y corrientes sin habilidades. Estas palabras fueron impresionantes al principio, pero al final, la arrogancia de Huenen hacia la gente común quedó al descubierto. Suming dejó escapar un rugido enojado. Su Yi, que estaba a su lado, inmediatamente apretó la modelación de la sombra y repitió la escena justo ahora. En un instante, todo el cuerpo de Huenen quedó bajo una presión de alta intensidad. Sus huesos crujieron levemente, su rostro se puso rojo y su respiración se volvió extremadamente difícil. Después de unos 30 segundos, cuando Suming sintió que ya era hora, dejó escapar un suave rugido. Sólo entonces desapareció la presión sobre Huenen. Suming señaló la cantidad de personas con una rama de árbol, indicando que sería mejor que Huenen respondiera esta pregunta en serio y no le atribuyera ningún sentimiento personal. Respirando profundamente, Huenen la sintió vigorosamente para demostrar que entendía. Lo siento mucho, señor Lobo Blanco. Fui grosero antes. Entre las personas restantes, 35 son soldados armados y uno de ellos es un enlace de comunicaciones. Suming no se sorprendió en absoluto cuando escuchó esta información. Fue tal como pensaba. De hecho, no había muchos humanos en el lado humano. De lo contrario, no serían sólo unas pocas personas las que vinieran a investigar. Luego, Mont Huenen continuó contándole a Suming lo que sabía. En cuanto a las armas térmicas, en mi impresión, además de los rifles que tienen en sus manos, también hay rifles de francotirador, lanzacohetes y otros equipos altamente destructivos. Uptogat 5DFR5M-V-E-LB-INC-O-Metro. Suming escuchó con atención. Esta parte era similar a lo que había descubierto. Parecía que todavía necesitaba prestar atención a las armas térmicas pesadas en manos de los humanos. Mordió la rama y anotó la tercera pregunta. ¿Cuándo llegarán los refuerzos? El sudor goteaba de la frente de Huenen y una enorme presión se transmitió a su cuerpo. Podía sentir que el Lobo Blanco gigante frente a él parecía tener muy claro los diversos métodos de los humanos. No podía ocultarle nada en absoluto. Incluso los refuerzos de seguimiento que había querido ocultar ya habían sido predichos por él. Tragando un trago de agua, no tuvo más remedio que contarle todo. Aunque el líder, Zen Xinglong, no lo dijo explícitamente, supongo que llegará en dos días. El número de personas debería estar entre 800 y 1000. Suming bajó la cabeza y reflexionó. Había una brecha entre la cantidad de refuerzos y lo que esperaba. Había más gente de la que había imaginado. Si estuvieran acompañados por una gran cantidad de refuerzos de armas calientes, no sería difícil derribar el abeto gigante de nieve. Solo esperaba que las dos aves rapaces que les protegían el área pudieran llamar a más compañeros para proteger el área. Después de pensar, Suming hizo la tercera pregunta. Presenta las habilidades de todos. Huenen miró las palabras escritas por la otra parte y dijo con una sonrisa amarga. Señor Lobo Blanco, me temo que no puedo responder a esta pregunta. No es que no quiera decirlo, pero mis conocimientos son realmente limitados. Suming lo fulminó con la mirada y estuvo a punto de ordenarle a Suji que lo presionara nuevamente, pero Huenen rápidamente suplicó clemencia. Señor, tenga misericordia. Juro por Dios que en realidad solo sé un poco. Huenen seguía suplicando clemencia, con los ojos llenos de miedo. Le faltaba poco para inclinarse ante Suming. Suming resopló levemente y continuó escribiendo. Entonces cuéntame todo lo que sabes. Entiendo, entiendo. En este momento, solo conozco las habilidades de seis personas. El primero es el sacerdote taoísta del monte Longum, Zandaolin. Su habilidad es controlar las corrientes de aire para crear ataques. El segundo es Lengzen. Su habilidad es controlar las corrientes de agua. La fuerza de su habilidad depende de si hay una fuente de agua cerca. El tercero es miembro de la legión, Zenshinglon. Debería poder liberar rayos brillantes a través de sus dedos. La intensidad es muy alta y puede penetrar acero grueso y pesado. El cuarto es miembro de la legión, Yu Zenglin. La habilidad de su mano es condensar un cuerpo de energía similar a una bola de fuego. Después de liberarlo, puede provocar una explosión a gran escala. El quinto es Chenliui, que se hace llamar espadachin. Él es la persona a quien tú le rompiste la mano derecha. Su habilidad es aumentar al máximo el filo de todas las armas de hierro. El límite superior de su habilidad sigue siendo aceptable, pero creo que la persona que lo usa es bastante inadecuada. La última es Wanglin, una mujer sobrehumana. Su habilidad es controlar el suelo. Tiene tanto ataque como defensa. Su plasticidad es relativamente alta. Zumin escuchó las palabras de Juanen en silencio. En su corazón, comparó toda la información con los caracteres correspondientes. Los memorizó para poder enfrentarse mejor al enemigo en la batalla. Se agachó y recogió la rama del árbol del suelo. Su min una vez más le hizo una pregunta a Juanen. Última pregunta, ¿dónde está la armería en el campamento? Al mirar las palabras de arriba, Juanen inmediatamente sintió lo que el lobo gigante estaba tratando de hacer. ¿Pero qué tenía esto que ver con él? Después de todo, las armas eran inútiles. No importaba incluso si fueran destruidos. Mientras pudiera regresar sano y salvo, todo estaría bien. Incluso si traicionara a su compañero, Juanen podría hacerlo con la conciencia tranquila y sin ningún remordimiento. Además, cuando llegara el refuerzo, podría aprovechar esta oportunidad para matar al lobo blanco. Aunque este lugar era tranquilo y no había otras criaturas, Juanen creía que su hábitat debía estar cerca. Unos días más tarde, con él, que conocía la ubicación, pudo lanzar un ataque sorpresa contra la manada de lobos. Al pensar en esto, Juanen no pudo evitar reírse en su corazón. Cuando llegara ese momento, él no sería un pecador, sino que se convertiría en un gran contribuyente a esta batalla. Quizás el gran maestro Zanzan lo elogiaría aún más y también podría convertirse en el superhumano más prestigioso del templo, reprimiendo el juea y bajo sus pies. Cuando pensó en esto, Juanen reveló una sonrisa sincera y le dijo a Sumin. Recuerdo que debería estar en la parte trasera derecha del campamento. Sumin también asintió seriamente, lo cual era raro, y luego continuó escribiendo en el suelo. Muy bien, ya no te necesito aquí. La sonrisa en el rostro de Juanen casi se desbordaba. Ni siquiera consideró si el lobo gigante cumpliría su promesa. Entonces, según el acuerdo anterior, ¿no deberías desatar a este pequeño monje? Sumin miró fríamente a Juanen, como si estuviera mirando carne de pescado en una tabla de cortar. Un apasionado aullido de lobos salió de su boca. ¡Aú! Los otros lobos grises comenzaron a acercarse a Juanen y gradualmente se acercaron a él. Frente a las extrañas acciones de la otra parte, Juanen no sintió nada malo. Simplemente asumió que así era como actuaba el lobo gigante. Hizo todo lo posible por mantener la sonrisa en su rostro y esperó a que el lobo gigante lo desatara. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta de que algo andaba mal. De hecho, la extraña cuerda se aflojó, pero los dos pares de gruesas garras gigantes presionaron su cuerpo. Señor. ¿Qué quieres decir? Ya os he contado todo lo que pasó. Juanen habló en voz alta y cuestionó a Sumin quién lo sujetaba. El poder de la otra parte era demasiado fuerte, haciéndolo incapaz de resistir en absoluto. ¿Qué quiso decir él? Desde que fue capturado, no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir. Sumin miró a Juanen con desdén en sus ojos. Nunca había pensado en rodear a Juanen, especialmente cuando la intención asesina de Juanen era tan fuerte. Los patrones de batalla en ambos lados de Juanen se iluminaron y de repente presionaron. Consigue tus novelas favoritas en no barra v barra e barra l b 5 n. Com no. Ah. Sonaron gritos desesperados. Sumin pisoteó ambos brazos de Juanen hasta convertirlos en pasta de carne. Ya no podía usar su superpoder. Ruidoso. Sumin abrió la boca y se mordió la garganta con sus afilados dientes. No igual de si tu palabra y antes de que el moribundo Juanen pudiera terminar su frase, Sumin le arrancó el cuello de un mordisco. Se lamió la sangre en la comisura de la boca y miró la desesperación en sus ojos antes de morir. ¡Qué broma! Era demasiado ingenuo para intentar razonar con él como si fuera un animal. Mientras se abalanzaba sobre el cadáver nuevamente, los otros tres lobos también se adelantaron para morderlo, destrozando su cuerpo. El campamento humano temporal. Después de que todos se fueron, Zandaolin y Lengzen volvieron a entrar a la sala de reuniones. ¿Qué más quieres? Zen Shinglong los miró a los dos con cierta confusión. Estaba clasificando la información de las criaturas clase de aquí, preparándose para enviarla a la superbase a través del personal de enlace. En nombre de ellos dos, Zandaolin fue el primero en hablar. Es así, Capitán Zen. Después de mi discusión con el vicecapitán Lengzen, descubrí que el miembro del equipo sentía que todavía había una posibilidad de que el mago Hueneng sobreviviera. ¿Hablas en serio? Preguntó Zen Shinglong seriamente. Zandaolin también asintió con una expresión seria y dijo, Hay un 80% de posibilidades de que la otra parte todavía esté en el mismo lugar y haya caído en coma. Zen Shinglong bajó la cabeza y reflexionó. Estaba considerando si la otra parte era digna de ser rescatada por unas pocas personas. Después de todo, definitivamente habría víctimas en el pasado. Zandaolin vio la angustia de la otra parte y tomó la iniciativa de decir, no es necesario que el Capitán Zen organice mano de obra. Puedo ir yo mismo. No solo Zen Shinglong, sino incluso Lengzen se sorprendieron. Sería extremadamente difícil ir allí solo. Sacerdote Zen, como persona a cargo, no le aconsejó que haga esto. Zen Shinglong rechazó gentilmente la sugerencia. Así es, Capitán. Al menos déjame ir como vicecapitán, afirmó Lengzen. Tenías claras sus responsabilidades. Si Zandaolin corriera peligro solo y no hiciera nada, el resultado final seguiría siendo desventajoso para él. A Zandaolin no le sorprendió su negativa. Analizó con calma el motivo. Caballeros, tengo una razón para hacer esto. En primer lugar, soy el único superhumano con la capacidad de caminar en el aire entre todos los superhumanos aquí. Esto me permite caminar extremadamente rápido y me facilita traer a la gente de regreso más rápido. Especialmente de noche, mi velocidad de viaje será mucho más rápida de lo normal a través del bosque. En segundo lugar, mi capacidad para permanecer en el aire me permite deshacerme rápidamente de mi oponente cuando me enfrentó a una manada de lobos. También puedo aprovechar la ventaja en el aire para observar mejor la situación. Los dos escucharon atentamente el análisis de Zandaolin y pensaron profundamente. Lo que dijo la otra parte no fue descabellado. Entonces, Zen Shinglong preguntó. Es como dijo el sacerdote, ¿pero por qué no enviamos a una persona más? Sería un poco peligroso ir solo. Con respecto a esta pregunta y, Zandaolin sonrió y respondió. Debido a mi capacidad limitada, solo puedo llevar a una persona a flotar en el aire como máximo. Si traigo más gente aquí, no podré traer al maestro Juan en herido conmigo cuando lleguemos al árbol gigante. En cambio, llevará mucho tiempo e incluso aumentará la dificultad del rescate. Veo. Entonces tendré que molestarte, sacerdote. Después de mucha consideración, Zen Shinglong finalmente estuvo de acuerdo con el enfoque de Zandaolin. Después de todo, según las acciones de la otra parte, sería mucho más seguro que enviar una gran cantidad de personas. También tendría mayores posibilidades de éxito. En este momento, Len Zen todavía estaba tratando de persuadirlo de mala gana. Capitán Zan, puedo correr por el bosque de abajo. Por favor, déjame ir contigo. Sin embargo, Zandaolin había visto estas palabras aparentemente sinceras hace mucho tiempo. Podía adivinar lo que estaba pensando la otra parte. Le dio unas palmaritas en el hombro a la otra parte y dijo con una sonrisa, Vicecapitán Len, no tiene que preocuparse. Definitivamente lo traeré de regreso. En cuanto a la presión de arriba, la soportaré. Al ver que había dicho tanto, Len Zen ya no pudo persuadirlo. Ella solo pudo estar de acuerdo. Entiendo. Gracias, Capitán Zan. Está bien. Es mi deber buscar al mago Huenen. Después de la discusión, Zandaolin salió rápidamente de la tienda y llegó a la entrada del bosque a la izquierda. Las dos personas en la tienda salieron en el momento adecuado y observaron su posición desde lejos. Después de despedirse de las dos personas, Zandaolin dio un paso en el aire y saltó, corriendo hacia la ubicación del abeto gigante de nieve. Ta, ta, ta. La visibilidad por la noche era bastante baja, incluso con la tenue luz de la luna brillando sobre ella. El bosque de abajo estaba completamente en silencio, y solo el sonido de Zandaolin pisando el aire resonaba en el aire. Había que decir que la velocidad de la caminata aérea era mucho más rápida que la de la caminata terrestre. Después de solo 20 minutos, Zandaolin ya estaba cerca de su destino. Poco a poco, un árbol gigante apareció en su campo de visión. Era el abeto gigante de nieve. Sin embargo, lo que hizo que Zandaolin se sintiera un poco extraño fue que no era la manada de lobos la que protegía el árbol gigante. En cambio, fueron las dos aves rapaces las que habían sido ahuyentadas antes. Uptodated 5O5LS en 5O, V, 5L, Bin. C5M. Usando su visión mejorada, Zandaolin pudo ver claramente que las dos aves rapaces estaban paradas en el tronco del árbol, descansando con los ojos cerrados. ¿Habían ahuyentado a la manada de lobos? No, el cóndor dorado y el cóndor de los pastizales no deben tener tanta fuerza, entonces, ¿por qué? Después de pensar por un momento, Zandaolin no esperaba el resultado. Decidió darse por vencido y planeó informar este asunto al Capitán Zen cuando regresara al campamento. En este momento, lo más importante era encontrar al Maestro Huenen lo antes posible y traerlo de regreso al campamento para recibir tratamiento. Bajó el sonido de sus pasos y trató de no despertar a las aves rapaces a lo lejos. Una vez que ambos despertaran, le resultaría difícil escapar. Al igual que antes, Zandaolin utilizó lentamente el principio de pisar el aire para aterrizar lentamente en el bosque de abajo. Recuerdo que el mago Huenen debería estar a la derecha. Al recordar el lugar donde la otra parte desapareció en su mente, Zandaolin caminó silenciosamente hacia la derecha. Por la noche, en la zona del abeto gigante nevado. Ta, ta, ta. Cruzando el matorral frente a él, Zandaolin caminó hacia el frente de un abeto. Una enorme abolladura apareció en la parte inferior de su grueso tronco, como si algo hubiera abollado la superficie originalmente intacta. Zandaolin se inclinó para examinarlo detenidamente. Todavía tenía algunas manchas de sangre seca, combinadas con el grado de presión sobre la hierba de abajo. Al final, determinó que aquí era donde el Maestro Huenen estaba inconsciente. La otra parte debe haber sufrido un impacto bastante grande. Solo se detuvo después de estrellarse contra el tronco de un árbol detrás de él y luego cayó en coma. Sin embargo, no había señales del Maestro Huenen aquí. ¿Podría ser que se hubiera despertado hace mucho tiempo y se hubiera ido solo? Zandaolin pensó que la posibilidad era bastante alta. Como no había señales de la otra parte, solo podía comprobar los alrededores. No podía regresar con las manos vacías. Después de dar unos pasos en dirección noroeste, Zandaolin, que tenía una vista excelente, notó que había un leve destello de luz en los arbustos frente a él. Se apresuró a dar un paso adelante, apartó las malas hierbas y examinó los objetos del interior. En realidad, había dos barras de hierro de color blanco plateado tiradas sobre la hierba fangosa. Zandaolin los reconoció de un vistazo. Eran las armas del Maestro Huenen. Se agachó para recogerlos, y solo entonces se dio cuenta de que había un gran recodo donde estaban conectadas las dos barras de hierro. Debe haber sido un impacto poderoso que golpeó el centro de la barra de hierro en un instante, lo que provocó que la delgada y larga varilla de hierro, que había estado intacta antes, se rompiera en dos mitades. Zandaolin todavía recordaba que en el camino hacia aquí, el mago Huenen había limpiado repetidamente la barra de hierro, tratándola como un tesoro. Sin embargo, ahora había encontrado los restos de la barra de hierro aquí, pero la otra parte había desaparecido sin dejar rastro. Se podría decir que es bastante anormal. Según su comprensión del mago Huenen, con su personalidad, incluso si fuera una barra de hierro rota, no la habría dejado en el lugar. O la otra parte no abandonó este lugar por intención. Zandaolin no pudo evitar pensar. En ese momento, notó que además de la barra de hierro, también había una huella en el suelo. La parte inferior tenía forma triangular y la parte superior tenía cuatro huellas delgadas de forma avalada. Estas deberían ser las huellas de un depredador. Y por la tarde, los únicos depredadores que podían moverse por esta zona eran los lobos. Zandaolin se sorprendió. Miró la barra de hierro rota que tenía en la mano y luego las huellas de los lobos en el suelo. Parecía haber notado un hecho impactante. Huenen no se fue solo. En cambio, los lobos se lo llevaron. ¿Qué querían de él? ¿Para comérselo? Entonces ¿por qué no lo remataron en el mismo lugar y se lo llevaron? Zandaolin sintió que la manada de lobos tenía un motivo oculto para llevarse al perspicaz mago. Al mismo tiempo, suspiró en su corazón. La inteligencia de los seres vivos ya había alcanzado tal nivel. No se basaron en acciones descabelladas, sino en la razón. Zandaolin no pudo evitar pensar en la figura de un lobo blanco gigante. ¿Fue idea suya? Zandaolin ató la barra de hierro que tenía en la mano con un trozo de tela y se la colgó de la cintura. Siguió las huellas del lobo gigante frente a él y continuó buscando hacia adelante, tratando de encontrar al mago perspicaz con la ayuda de las huellas en el suelo. Después de caminar otros 100 metros en dirección noroeste, Zandaolin, que constantemente prestaba atención al suelo, notó que las huellas en la cima habían comenzado a aumentar. Originalmente había sido un par, pero gradualmente se había convertido en cuatro pares. Esto significaba que el lobo gigante que se había llevado a Huenem se había encontrado con su compañero del otro lado. Estaban llevando a la otra parte a lo más profundo del bosque, que probablemente era la ubicación del nido del grupo lobo. 5 Copyright EU 5 novelas actualizadas en noviembre barra 5 L barra B, I, 5. Con Zandaolin dio un paso adelante y siguió las huellas de la manada de lobos, dirigiéndose hacia el bosque negro sin dudarlo. A diferencia del día, por la noche el bosque estaba bastante tranquilo. No se escuchó ni un solo sonido, como si todos los pájaros en las ramas se hubieran quedado dormidos. Las bestias salvajes que originalmente residían aquí también se dispersaron y se fueron debido a la intensa batalla que ocurrió en la mañana. Ta, ta, ta. Esto también provocó que el sonido de los pasos de Zandaolin fuera excepcionalmente fuerte en esta área. Unos 10 minutos después, se detuvo frente a un gran árbol. Esto se debió a que las huellas de la manada de lobos parecían haber terminado aquí. No quedaron rastros, como si hubieran sido borrados a la fuerza. Zandaolin no esperaba que este lobo gigante realmente tuviera la capacidad de contradetectar. De hecho, no se debe subestimar su inteligencia. Como las pistas habían sido cortadas, Zandaolin no tuvo más remedio que explorar por su cuenta para ver si podía encontrar alguna pista aquí. Al pisar el flujo de aire, Zandaolin saltó y miró el entorno de abajo. Desde su posición aquí, no podía ver el final del bosque. Lo mismo ocurrió con los alrededores. No hubo pistas. Al ver que no obtuvo ningún resultado al mirar hacia abajo desde lo alto, sólo pudo aterrizar y buscar pistas en el suelo. Sin embargo, tan pronto como aterrizó en el suelo, pisó un objeto parecido a una cuerda en la hierba y lo presionó contra el suelo. Cacha escuchó un sonido proveniente de la derecha. Parecía que había activado la trampa que había dejado atrás. So desde la derecha vinieron violentas fluctuaciones. Zandaolin rápidamente dio un salto mortal hacia un lado y lo esquivó. Un grueso tronco de árbol cayó desde el lado derecho y golpeó el árbol a su lado. Los dos chocaron entre sí y cayeron muchas ramas y hojas. Los pájaros dormidos se despertaron y huyeron presas del pánico. Al mismo tiempo, el abeto gigante de nieve estaba a cientos de metros de distancia. Las dos aves rapaces que descansaban sobre el tronco del árbol también abrieron rápidamente los ojos. Miraron hacia la región norte, extendieron sus alas y se fueron volando. Al mirar la escena caótica frente a él, Zandaolin maldijo en secreto. Esta trampa no sólo bloqueó completamente el camino frente a él, sino que incluso produjo un ruido violento. Bloquear el camino no sirvió de nada para Zandaolin. Tenía la capacidad de flotar en el aire y podía superar los obstáculos que tenía delante. Sin embargo, el fuerte ruido de antes probablemente había atraído a las dos aves rapaces desde lejos. No podía quedarme más aquí. Tenía que abandonar este lugar lo antes posible. De lo contrario, cuando llegaran las dos aves rapaces, le resultaría difícil escapar. Con ese pensamiento en mente, Zandaolin no dudó en absoluto. Usó las crecientes corrientes de aire para cargar hacia el bosque en la región sureste. Wash. No mucho después de que se fue, las corrientes de aire surgieron y volaron las ramas y hojas circundantes. Las dos aves rapaces gigantes, el cóndor dorado y el cóndor de pastizal, aterrizaron en la posición de Zandaolin. Miraron el tronco del árbol caído y el aura humana restante. Sintiendo algo, los dos pájaros batieron sus alas y buscaron locamente en el lugar, tratando de encontrar al ser humano y despedazarlo. No sabían que el ser humano que habían estado buscando había escapado del bosque y se dirigía de regreso al campamento temporal. Silbido Zandaolin corrió por el bosque hacia el sureste. Con cada paso que daba, podía moverse rápidamente con la ayuda del flujo de aire. Comparado con la velocidad de sus pasos flotantes, su velocidad al caminar en el suelo no era nada lenta. La inteligencia de esta manada de lobos gigantes estaba completamente más allá de su imaginación. No sólo podrían aislar sus huellas, sino que también podrían dejar trampas especiales. Esta trampa tenía tres capas de seguro. Uno fue el choque de los troncos de los árboles. Si el acosador no fuera lo suficientemente fuerte, quedaría inconsciente y atrapado en el lugar. El segundo fue el bloque de árboles. Si el acosador lograba esquivar la colisión del tronco, no podría evitar que el tronco golpeara el árbol detrás de él durante un corto período de tiempo, lo que provocaría que se bloqueara el camino por delante. El tercero fue el señuelo sonoro. Si el acosador conseguía esquivar el tronco y cruzar el bloque, también sería repelido por las aves rapaces atraídas por el fuerte ruido. Por lo tanto, este conjunto de trampas permitió a quien siguiera a la manada de lobos dispersarla por completo. En el camino, Zanda Olin pensó repetidamente en las tres medidas de protección contenidas en esta trampa aparentemente simple. El lobo gigante que podía pensar en esta trampa definitivamente tenía una inteligencia que no era inferior a la de los humanos. Tenía que regresar y recordarle al capitán Zen que tuviera cuidado con la manada de lobos. Sólo podía dejar de lado el asunto de Huenen por el momento. Por el momento, era demasiado difícil encontrarlo. No había ninguna pista de que la manada de lobos se había ido y tenía que lidiar con dos aves rapaces al mismo tiempo. Después de pensarlo, Zanda Olin sólo pudo darse cuenta por vencido. Primero regresó a la parte interior del campamento y le informó la información que sabía al capitán Zen antes de considerar el siguiente paso. En medio de la noche, aparte de la tienda central que todavía estaba iluminada, la mayor parte del interior del campamento ya había caído en la oscuridad. 35 soldados fueron divididos en dos grupos, realizando el sistema de turnos. Patrullaron de cerca los alrededores del campamento para evitar la invasión de fieras. De repente, los árboles de la región noroeste temblaron. Esto hizo que el equipo de patrulla se detuviera en seco. A los ojos del capitán, se dispersaron en todas direcciones con rifles en la mano y rodearon el frente de los árboles, esperando que se acercara esta criatura desconocida. Ta, ta, ta. Se escucharon pasos muy obvios provenientes del interior y continuaron acercándose. La otra parte no intentó ocultar el sonido. Esto demostró que no eran fieras ni enemigos. Sin embargo, aún así, el equipo todavía no bajó la guardia. Sostuvieron los rifles en sus manos con fuerza y sus dedos índices presionaron el gatillo, manteniendo el estado de estar listos para disparar en cualquier momento. El líder del equipo gritó hacia el interior de los arbustos. ¿Quién está dentro? La persona que vino respondió rápidamente. Zandaolin del monte Longu. Entonces, un hombre atado y vestido con una túnica taoísta apareció frente a ellos. El hombre parecía un poco cansado. Era obvio que terminaba de terminar su intensa caminata. La túnica taoísta a su izquierda estaba manchada con algo de tierra, lo que significaba que la búsqueda no era tan sencilla como habían imaginado. El líder del escuadrón dejó escapar un suspiro de alivio y levantó la mano para indicarles a todos que bajaran la guardia. Entonces es el sacerdote Zan. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué volviste tan tarde? Zandaolin dio unas palmaritas en la tierra de su cuerpo y le explicó. Fui a explorar bajo las órdenes del capitán Zen. La situación que se avecina. El líder del escuadrón se dio cuenta de arrepentimiento y rápidamente dijo. Ya veo. Ha sido duro para usted, sacerdote. Por favor, descansa bien. No es problema. Es un asunto menor. Después de despedirse de los soldados, Zandaolin llegó al interior del campamento y caminó hacia la tienda en el centro. Al mismo tiempo, en el campo de la Alianza de Trascendencia, Lenzen, que todavía estaba practicando sus habilidades, caminó apresuradamente hacia la posición de Zandaolin cuando lo vio regresar. Zandaolin abrió la cortina frente a ella y entró. Zen Shinglong estaba sentado en su mano, sosteniendo un documento en su mano. Del otro lado estaba su ayudante, Yu Zengling. Los dos estaban discutiendo algo, pero se detuvieron cuando vieron entrar a Zandaolin. Zen Shinglong volvió a colocar el documento en su asiento y le preguntó a Zandaolin con una sonrisa. Sacerdote Zan, ¿tuviste un buen viaje? Zandaolin negó con la cabeza, suspiró y luego dijo, no. Se sentó en el asiento izquierdo, tomó el agua caliente de la mano del vicecapitán y juntó las manos para agradecerle. Zen Shinglong también puso una expresión seria y le preguntó. ¿Pero qué pasó? En ese momento, Lenzen, que había llegado más tarde, también se acercó al interior de la tienda. Descubra nuevas historias en N5B barralbin. C barra O5. Capitán Zan, ¿ha encontrado al mago Juanen? Ante las preguntas de los dos, Zandaolin fue el primero en responder. La búsqueda esta vez fue bastante infructuosa. Desafortunadamente, no encontré al mago Juanen. Tan pronto como dijo esto, las expresiones de las otras tres personas en la escena cambiaron repentinamente. Los ojos de Lenzen se llenaron de sorpresa. Pensó que era algo seguro, pero inesperadamente ocurrió un accidente. Zen Shinglong también estaba muy sorprendido, pero sus ojos revelaron que era verdad. Mucho antes de que llegara Zandaolin, había discutido el incidente con el ayudante Yu. En ese momento, la conclusión del ayudante Yu fue que la probabilidad de que la energía espiritual de Zandaolin regresara por la noche era sólo del 50%, y la probabilidad de que la mayoría de las fuerzas en el campamento regresaran era del 80%. Como persona a cargo, Zen Shinglong, naturalmente, no podía permitir que las superpotencias ya lesionadas se pusieran en marcha nuevamente. En primer lugar, expondría fácilmente la ubicación del campamento y, en segundo lugar, podría haber víctimas antes de que llegaran los refuerzos. Yu Zengling, que estaba vertiendo agua a un lado, parecía mucho más tranquilo. En lugar de sorprenderse, estaba pensando más en la razón por la que Zandaolin no podía traer de vuelta a Juanen. Vicecapitán Len, por favor tome asiento. Yu Zengling le entregó el agua caliente al vicecapitán y le acercó una silla para que tomara asiento. Gracias. Len Zen tomó la taza y le dio un sorbo para aliviar sus emociones. En ese momento, Zandaolin volvió a decir. Sin embargo, esto no significa que mi búsqueda sea infructuosa. Luego, sacó los restos de la barra de hierro de su cintura y la colocó frente a todos. Esta parece ser el arma del maestro Juanen. Dijo el ayudante Yu pensativamente. Zandaolin asintió y continuó. Así es. Después de que mi búsqueda del maestro Juanen fue infructuosa, recogí esta barra de hierro de los arbustos circundantes. Estoy seguro de que todos ustedes conocen su carácter. No debería haber tirado este objeto a un lado casualmente. Después del recordatorio de Zandaolin, todos parecían haber entendido algo. Bajaron la cabeza y se pusieron a pensar profundamente. Después de un largo rato, Zen Shinglong levantó la cabeza, miró a Zandaolin y preguntó. Sacerdote, quiere decir que el maestro Juanen no abandonó el lugar por su propia voluntad. Zandaolin le dio una respuesta a esto. Para ser precisos, ¿alguna criatura se llevó al maestro Juanen? ¿Qué? Aunque habían adivinado aproximadamente la situación, no pudieron evitar sorprenderse un poco. Zen Shinglong preguntó apresuradamente. Sacerdote Zan, ¿qué criatura se llevó al maestro Juanen? Zandaolin bajó ligeramente la cabeza y dijo. Manada de lobos. Las tres personas presentes quedaron sorprendidas. En sus mentes, pensaron en los lobos gigantes que los habían enfrentado antes. En realidad son ellos, dijo Zen Shinglong con incredulidad. El ayudante Yu pensó seriamente y dijo. Poder hacer tal cosa demuestra que la inteligencia de la manada de lobos, o más bien, la inteligencia del lobo alfa, ha alcanzado el mismo nivel que la nuestra. Zandaolin estuvo de acuerdo y dijo. Tal como dijo el ayudante Yu, no subestimes la inteligencia de la manada de lobos. No mucho después de seguir sus huellas, encontré una trampa especial que dejaron. Esta trampa tiene tres líneas de defensa. El primero es mantener viva a la gente, el segundo es bloquear el camino y el tercero es atraer a las criaturas circundantes para que se ocupen de la persona que activó la trampa. Ante tal trampa, no existe la mejor solución. Solo si no lo desencadenamos podremos detenerlo. La inteligencia de la manada de lobos se puede ver en esto. Durante mucho tiempo habían esperado que alguien los siguiera y les tendiera una trampa sofisticada. Si no fuera por mí, un soldado común y corriente habría caído en la trampa. Zen Shinglong escuchó la explicación de Zandaolin y respondió en tono serio. Gracias por la información, sacerdote. Cambiaré mi estrategia de batalla actual y elevaré el estado de alerta de la manada de lobos al máximo. Len Zen escuchó durante mucho tiempo y no pudo evitar sentir curiosidad acerca de qué animales mutados podrían obligar al sacerdote más fuerte, Zan, a retroceder. Luego preguntó. Capitán Zan, ¿qué tipo de criaturas mutadas atrajo esa trampa? El cóndor dorado y el cóndor de pastizal. Al escuchar esta respuesta, Len Zen se sorprendió un poco. En su impresión, estos dos deberían haber regresado para recuperarse hace mucho tiempo. En realidad son ellos. Parece que estas dos criaturas clase D todavía están espiando la fruta mutada. No eligieron irse, sino que se quedaron cerca. Zandaolin negó con la cabeza y dijo. No, volaron directamente hacia mí desde la ubicación del abeto gigante de nieve. Pensando en cómo la manada de lobos había capturado al mago Huenen, todos tenían una cierta suposición. El capitán Zen preguntó apresuradamente. Sacerdote Zan, ¿eso significa que el abeto gigante de nieve no está protegido por la manada de lobos, sino transformado en esas dos aves de presa? Así es, respondió Zandaolin. El ayudante Yu, que estaba a un lado, reflexionó por un momento y expresó sus dudas. Lógicamente hablando, el cóndor dorado y el cóndor de pastizal que fueron heridos por nosotros no deberían tener la fuerza para luchar contra los cuatro lobos gigantes. Entonces, ¿cómo obtuvieron este abeto gigante de nieve? Zandaolin tampoco estaba completamente consciente de esto. Sólo pudo responder. Esta es también la pregunta en la que estaba pensando antes. Debe haber una razón para esto. Quizás la manada de lobos tomó la iniciativa de retirarse? Dijo de repente Len Zen. Pero pronto, esta idea fue rápidamente rechazada por el diputado Yu. Imposible, diputado Len, piénselo. ¿Por qué la manada de lobos abandonó el objeto que estaba a su alcance y se lo entregó a las otras criaturas? Entonces la lucha que tuvieron por esto habría sido en vano. Las palabras de Yu Zenglin tenían cierto sentido. Len Zen no podía pensar en una razón por la cual la manada de lobos renunciaría a la fruta mutada. El resto del tiempo duró hasta el amanecer. Todos discutieron sobre la manada de lobos, las aves rapaces y la fruta mutada. Sin embargo, todavía no podían llegar a una conclusión de por qué las dos aves rapaces pudieron ocupar el gigantesco abeto nevado. Como último recurso, dejaron de especular sobre este tema y comenzaron a discutir sobre cómo proteger a la manada de lobos. Al final, como principal responsable, Zen Xinlong decidió aumentar el tamaño de los soldados restantes de los 57 originales a 132 en dos días para evitar la invasión de bestias salvajes. Al mismo tiempo, mientras la fuerza principal avanzaba, se organizaron dos equipos para explorar y proteger los alrededores para evitar un ataque que pudiera ocurrir en cualquier momento. Después de tomar esta decisión, todos se dispersaron y regresaron a sus tiendas para descansar. En cuanto al asunto de Huen En, parecía que todos lo habían dejado en el fondo de sus mentes. Después de todo, su fuerza actual no fue suficiente para salvar a la otra parte de la boca del lobo gigante. Temprano en la mañana, en la entrada de Wolf Ben. Después de lidiar con el cadáver de Huen En, los cuatro lobos de Suming regresaron con éxito al interior de la cueva y trajeron el fruto del corazón que aún no había sido comido por todos los miembros. Casualmente, la madre lobo se despertó y estaba a punto de salir de la cueva para patrullar los alrededores del territorio. Gruñó suavemente a los cuatro lobos como si estuviera dando la bienvenida a su regreso. Se podría decir que el estado de ánimo de la madre loba es bastante feliz. Gracias a la ayuda de su propio hijo, anoche pudo avanzar con éxito al rango de élite. Su fuerza había aumentado aún más e incluso había adquirido una habilidad completamente nueva. Suming también dejó escapar un gruñido bajo y detuvo a la madre loba, indicando que tenía algo que compartir con ella. Al mismo tiempo, también estaba mirando el cuerpo de la madre loba. Usó la interfaz para verificar el valor específico después de que había avanzado. Nombre. Madre lobo. Especie. Lobo chino adulto mutado, subespecie de lobo gris. Rango. Élite nivel 1. Fuerza. 13, 2, 25. Agilidad. 12, 7, 25. Habilidad. Iceblade, garra, velocidad rápida, armadura de hielo, extremidades. Mutación. Armadura de hielo, cuerpo RRB, 1%. Hoja de hielo. Una criatura mutada causada por una energía extraña puede producir una oleada de energía potencial de hielo en su cuerpo. Cuando se activa, actuará sobre las garras afiladas y congelará lentamente todo lo que esté en contacto con él, también aumentará el filo de las garras afiladas. Rápido. Cuando una criatura cambia debido a una energía extraña, sus extremidades se volverán más poderosas. La velocidad de las conexiones nerviosas en su cuerpo aumentará, lo que hará que la criatura pueda liberar una velocidad que excede con creces su velocidad normal de carrera. Armadura de hielo. Cuando una criatura cambia debido a una energía extraña, contendrá una oleada de energía potencial de hielo en su cuerpo. Puede ser activado por la voluntad de la criatura, formando una capa de armadura de hielo que cubre la superficie de la criatura, puede bloquear la mayoría de los ataques. De hecho, la fuerza de la madre loba había dado un salto cualitativo. Ahora, no sólo tenía hoja de hielo, garra, sino que también tenía la capacidad defensiva armadura de hielo, extremidades. Por lo tanto, se convirtió en el sexto lobo gris entre la manada de lobos en avanzar al nivel de élite. Con esto, Sumim estaba más seguro de que cuando los lobos no estuvieran cerca, habría otros miembros para proteger este territorio. Después de despertar a sus cinco hermanos que aún dormían, los cuatro lobos llegaron al centro de la cueva. Descubra nuevas historias en N5B barra Albin. C barra O5. Sumim se dio la vuelta y ordenó a su hermana pequeña que desatara la tela de sombra que colgaba arriba y colocara el corazón en el suelo. Su día sintió e hizo lo que le dijeron. Soltó el control de la tela de sombra y la puso de pie. Inmediatamente, diez frutos de corazón plateados aparecieron frente a los lobos. Los cinco hermanos miraron la fruta con entusiasmo. Podían sentir la energía contenida en su interior. Los otros lobos que rodeaban la fruta también la rodearon y siguieron oriendo el olor que venía desde arriba. Incluso el padre lobo, que estaba descansando, abrió los ojos y miró fijamente el fruto del corazón espiritual traído por Sumim y los otros lobos. Al ver que la fruta atrajo la atención de todos los miembros, Sumim inmediatamente dejó escapar un aullido de lobo. Les dijo la función del fruto y el límite de un solo fruto, pero esto no impidió el deseo de los lobos por él. Sumim ya no dudó y anunció que esta era la fruta que trajeron para que comieran todos los miembros. Al instante, los lobos vitorearon y se apresuraron a comer. Por supuesto, el padre y la madre lobo fueron los primeros, seguidos por los miembros del rango beta. Luego de una reconfortante comida, los integrantes del grupo wolf tuvieron un nuevo cambio. Primero, estaban los lobos jóvenes. Cada uno de ellos había ascendido en dos pequeños rangos, desde el rango normal 3 al rango normal 5. Los siguientes fueron los dos hermanos lobo y la hoja caída. Los tres habían aumentado de rango y mutación, y estaban a punto de poseer la segunda habilidad. Finalmente, los dos lobos alfa, que eran élites, habían ascendido un pequeño rango cada uno, alcanzando el rango élite 2. Especialmente el padre lobo. Después de recibir la capacidad del fruto del corazón, su cuerpo se recuperó un poco y fue mucho más rápido para sanar por completo. Con la ayuda de los cuatro lobos, la fuerza general de la manada de lobos había aumentado mucho. Quizás podría ser de alguna utilidad contra los humanos en el futuro. Temprano en la mañana, en el campamento humano. El sol brillaba y varios soldados que patrullaban se turnaban. Ya era el tercer día desde que llegaron al área protegida. Afortunadamente, con la atracción del abeto gigante de nieve, las criaturas mutadas aquí no notaron la existencia del campamento. Todo estaba relativamente tranquilo. El campamento también estaba reuniendo fuerzas en secreto, esperando el segundo ataque. El comunicador trajo su auricular especial como de costumbre, controlando manualmente el canal para recibir el mensaje desde la base. En ese momento, una voz masculina espesa entró en sus oídos. Zona de protección de Snow Ridge Espruce, zona de protección de Snow Ridge Espruce, este es el cuerpo de apoyo del estado de Zu, ¿puedes oírme? Al escuchar esto, el comunicador rápidamente sacó su walkie-talkie y respondió rápidamente. Este es el campamento temporal de la zona de protección Snow Ridge Espruce, ¿puedes oírme? Entendido, zona de protección de Snow Ridge Espruce, nuestro regimiento ya llegó a la parte interior de Western Esquimontam. Estimamos que en una hora a una hora y media llegaremos a la zona del campamento. Por favor desocupe algunos lugares y déjenos estacionar nuestros vehículos. Entendido, el campamento cooperará plenamente. Tenga la seguridad, comandante del regimiento. En el momento en que recibió esta noticia, el mensajero rápidamente dejó el trabajo en sus manos y fue al interior de la tienda central para informar al supervisor jefe, Zen Shinglong. ¿Eh? ¿Viene el regimiento de apoyo de Zu Zou? Zen Shinglong dejó el documento en la mano y pregunto. Sí, Capitán Zen. Decir que sí. ¿Cuándo llegarán? Alrededor de una hora más o menos. Después de la pregunta, Zen Shinglong asintió. Sus ojos se llenaron de anticipación y continuó. Entiendo. En cuanto al almacenamiento de los vehículos, puede informar al primer teniente Lim para que lo organice. Sin embargo, con la inmensidad de la pradera, debería ser suficiente. Si entiendo. Después de recibir la orden, el mensajero abandonó inmediatamente la ubicación de la tienda del primer teniente Lim en frente. Zen Shinglong también tomó medidas. Preparó la mesa de arena de combate, el mapa satelital y diversa información biológica de rango D para poder explicar mejor la batalla. El sol colgaba alto en el cielo. Retumbar, una gran cantidad de sonidos vinieron del este. Parecía ser el sonido de innumerables ruegas rodando sobre la pradera. Esto hizo que Len Zen, que todavía estaba practicando el control del agua, y Zan Dao Ling, que estaba sentado con las piernas cruzadas en meditación, dejaran de hacer lo que estaban haciendo. En el centro de la tienda, Zen Shinglong y Yu Zengling salieron de la cortina y miraron a lo lejos con entusiasmo. Sabían que finalmente habían llegado los refuerzos. A medida que los sonidos se acercaban, todos también vieron las figuras de los refuerzos. Tres carros de infantería se dirigían hacia ellos. Estaban equipados con una ametralladora de pequeño calibre y dos ametralladoras. Los seguían cerca de 40 grandes camiones militares que transportaban a casi mil soldados armados que habían venido a apoyarlos. Al ver esto, Zen Shinglong rápidamente reunió a los miembros del escuadrón del dragón oculto y llevó al teniente Lim al frente del campamento para dar la bienvenida a los refuerzos. Zandao Ling también reaccionó rápidamente. Reunió a todos los miembros supervivientes y caminó hacia el lado este del campamento. En menos de 10 minutos, el carro de guerra de infantería en el frente llegó frente a todos. Bang. Actualizado desde N-0-V-5-L-B-M-C-O-M. Se abrió la puerta trasera del carro de guerra, que parecía un trampolín, y salieron varias figuras vestidas de camuflaje. Llegaron a la puerta principal del campamento y se encontraron con Zen Shinglong y los demás que habían venido a darles la bienvenida. El líder era un hombre de mediana edad lleno de energía, y un joven de pelo corto lo seguía a su lado. Obviamente era el ayudante alta persona. A ambos lados de sus mangas, había algunos símbolos de estrellas doradas. Ambos guiaron a la gente detrás de ellos y se pararon frente a Zen Shinglong y los demás. Después de eso, todos cerraron las piernas y colocaron la mano derecha en las sienes. Se inclinaron ante la gente frente a ellos. Cuerpo de apoyo del estado de Zhu, 1200 personas, presentándose al servicio. Zen Shinglong y los otros miembros de la legión también respondieron con la misma reverencia. Zona de protección de Snow Ridge Spruce, campamento temporal. Bienvenidos todos. Mientras los dos bandos se saludaban, algunos camiones detrás de ellos entraron lentamente en el campamento. Luego de que se detuvieron todos los vehículos, una gran cantidad de soldados se bajaron de los vehículos y se alinearon bajo el mando de sus respectivos capitanes. Al mirar a tantos soldados de infantería con rifles, Zen Shinglong se llenó de una confianza ilimitada para la segunda batalla. No creía que con la cantidad de personas y los medios de las armas de fuego humanas, no podrían repeler a las criaturas mutadas y ocupar el abeto gigante de la cresta nevada. Después de saludar, el hombre de mediana edad avanzó con entusiasmo y se presentó a Zen Shinglong, extendiendo su mano derecha. Hola, Teniente Coronel Liu Quan del antiguo cuerpo de ejército Zhu Zhou, esta vez el líder del grupo de apoyo. Zen Shinglong dio un paso adelante con una sonrisa en su rostro, sosteniendo con fuerza la mano derecha de la otra parte mientras decía. Hola, soy la persona a cargo del campamento, el capitán del cuerpo de ejército de la capital, Zen Shinglong. Al escuchar la presentación de Zen Shinglong, el Teniente Coronel Liu, que estaba sentado frente a él, de repente se dio cuenta. Suspiró y dijo. No esperaba encontrarme con el Capitán Zen aquí. Incluso nuestra provincia de Zhu conoce su reputación. Zen Shinglong se tocó la cabeza y dijo humildemente. No, no, todavía soy muy inferior a usted, Teniente Coronel. Mientras hablaba, miró al joven que estaba al lado del Teniente Coronel Liu y le preguntó. Por cierto, ¿quién es? Ah, verás, soy un hombre viejo. Olvidé presentarte. Este es mi ayudante, el subcomandante de la operación, Wang Fimin. Después del recordatorio de Zen Shinglong, el Teniente Coronel se apresuró a explicar. El joven también levantó su mano derecha y miró seriamente a Zen Shinglong. Hola, Capitán Zen. Soy el Mayor Wang Fimin de la formación Zhu Zhou original. Zen Shinglong también tomó con fuerza la mano derecha de la otra parte y dijo con una sonrisa. Hola, Mayor Wang. Después de eso, todos los miembros de ambos lados se presentaron nuevamente. Se podría considerar que habían entendido completamente a los miembros principales del otro. Al ver que ya era casi la hora, Zen Shinglong volvió a hablar con el Teniente Coronel Liu. Todos, no se queden ahí parados. Por favor entra y descansa. Los soldados llevan dos días huyendo y necesitan descansar bien. El Teniente Coronel Liu dijo agradecido. Entonces muchas gracias, Capitán Zen. Después de eso, dio órdenes y llamó a algunos comandantes de batallón. Les dijo que podían llevar al equipo al campamento y encontrar un espacio abierto para instalar una tienda de campaña temporal. Siga a las historias más recientes en N5, V, el barra V barra N. Com. Por favor sígame. Bajo el liderazgo de Zen Shinglong, los miembros principales de los dos equipos caminaron hacia el área de tiendas de campaña más grande en el centro. Al mirar la mesa de arena y el mapa que durante mucho tiempo se había colocado en el interior, el Teniente Coronel Liu no pudo evitar elogiar. Capitán Zen, sus preparativos son bastante adecuados. Zen Shinglong tomó dos tazas de agua caliente y se las entregó al Teniente Coronel Liu y al Mayor Wang. Él dijo. Gracias por tus elogios. Por favor tome asiento. A continuación, tendremos una segunda reunión de batalla. Ambos tomaron el agua caliente y le agradecieron. Luego, se sentaron lentamente. Con dos miembros del personal de nivel coronel a la cabeza, los pocos supervivientes restantes de la Legión Zuzhou también encontraron un lugar para sentarse. Para celebrar esta reunión, Zen Shinglong ordenó especialmente a sus soldados que trajeran más sillas para asegurarse de que a nadie le faltaran asientos. Después de esperar a que toda la gente se sentara, Zen Shinglong comenzó oficialmente la reunión de discusión para el segundo ataque. En primer lugar, me gustaría preguntarle al Teniente Coronel Liu sobre la cantidad de soldados que trajo esta vez, así como la cantidad de trascendentes. ¿Puede darnos una introducción? El Teniente Coronel Liu, que estaba a la izquierda, sonrió y dijo. Por supuesto que puedes. Luego, les daré a todos los presentes una introducción detallada. Esta vez, el equipo de refuerzo cuenta con un total de 1200 personas. De ellos, 1165 son soldados rasos armados. Entre ellos se encuentran francotiradores, ametralladores y artilleros. 35 son trascendentes. Entre ellos, solo el Teniente Coronel Wang y yo tenemos fuerza de clase D. Zen Shinglong asintió y continuó. Gracias por su explicación, Teniente Coronel. Ahora, mire la pantalla frente a usted. Me centraré en explicar las criaturas mutadas clase D a las que debemos enfrentarnos en este campo de batalla del bosque. Zen Shinglong presionó el controlador que tenía en la mano y comenzó a explicar en detalle. Este método no solo era permitir que el sacerdote original Zen y los demás se familiarizaran con las habilidades de las criaturas mutadas, sino también permitir que los supervivientes de Zuzhou comprendieran rápidamente a los enemigos que estaban a punto de enfrentar. Cuando se trataba de las habilidades de la manada de lobos y los cuatro lobos, todos los supers de Zuzhou quedaron asombrados por sus habilidades únicas. El Teniente Coronel Liu suspiró. He estado en Zuzhou durante tanto tiempo y nunca había visto una criatura con habilidades tan diversas. Me temo que el potencial de estos lobos gigantes no es inferior al Monster Ape y al Wicked Dragon, ¿verdad? Zen Shinglong recordó la batalla del día anterior y dijo pensativamente. De hecho, es como dijo el Teniente Coronel. Mientras les demos tiempo, no les será difícil convertirse en poderosas criaturas sobre Lord de Clase C. Después de que terminó de presentar la fuerza final del Oso Pardo, el equipo de Zuzhou finalmente tuvo una cierta comprensión de las tres fuerzas de criaturas de Clase D. Al ver esta situación, Zen Shinglong cambió a la imagen en la tela de proyección y la cambió al mapa satelital de Snow Ridge Spruce Reserve. Estaba listo para discutir el próximo plan, cómo lanzar el segundo ataque. Como pueden ver, actualmente nos encontramos en esta área. Hay que cruzar más de 10 kilómetros a la izquierda y llegar al gigantesco abeto nevado. Necesitamos luchar con las bestias exóticas y ocuparlas. El terreno del bosque es estrecho y complicado, y no es apto para que avancen vehículos de infantería. Mi sugerencia es mantenerlo en el campamento y protegerlo cuando la fuerza principal no esté presente. Después de decir eso, miró al comandante en jefe de la legión Zuzhou, el Teniente Coronel Liu. La otra parte también miró el mapa de arriba y pensó profundamente. Al final, asintió en silencio. Aunque realmente no estaba de acuerdo con el enfoque de Zen Shinglong, no había otra manera en este momento, a menos que se abriera un camino especialmente para que los carros de infantería siguieran adelante. Después de discutir el tema de los carros de infantería, Zen Shinglong caminó hacia la mesa de arena y continuó. Actualmente, hay dos aves rapaces de Clase D protegiendo el área de abetos gigantes de la cresta nevada. La manada de lobos ha desaparecido. Aún así, no debemos subestimar la fuerza de los raptors. Sugiero dejar 132 soldados para defender y enviar a 1068 personas al abeto gigante nevado para luchar. En este punto, Zen Shinglong miró al Teniente Coronel por el rabillo del ojo. Al ver que no hubo reacción, continuó explicando. En cuanto a los supers, no hay necesidad de reprimirse. Todos los Estados Unidos movilizarán. Nos dividiremos en tres partes y seguiremos adelante. La fuerza principal está en el centro. Se necesitará una compañía en cada lado para proteger los lados izquierdo y derecho y evitar que las criaturas ataquen. Esto alterará el orden de nuestro equipo y el ritmo de nuestros ataques. Dentro de la mesa de arena, Zen Shinglong colocó dos esculturas gigantes en la ubicación del abeto gigante de nieve. Simbolizaban el águila real y la escultura de la pralera. Al mismo tiempo, una gran cantidad de soldados modelo fueron colocados cerca del bosque cerca del abeto gigante de nieve, representando a su equipo atacante. Se podía ver que innumerables soldados modelo aparecían por todas partes en el bosque, formando un cerco semicircular. Después de colocarlos, Zen Shinglong comenzó a explicar a todos los presentes el plan que él y su ayudante habían ideado anoche. Cuando nuestro ejército llegue a las proximidades del abeto gigante de la cresta nevada, nos desplegaremos en una fila y rodearemos gradualmente a las dos aves rapaces. Prestar atención. Durante este periodo, no ataques en vano. De lo contrario, es muy probable que el precioso abeto gigante de nieve y la fruta mutada que crece encima de él resulten dañados. Necesitamos enviar gente para atraerlos fuera del alcance del árbol gigante para que podamos liberar el ataque. Por supuesto, esta tarea será completada por el personal de nuestro campamento original. El personal de apoyo del estado de Zu sólo necesita esperar una oportunidad para atacar. En ese momento, el teniente coronel Liu, que estaba escuchando, habló de repente. Parecía que tenía otros pensamientos sobre el plan de Zen Shinglong. Capitán Zen, si dejamos que todos ustedes se encarguen de un asunto tan peligroso, nosotros, la gente del estado de Zu, nos sentiremos culpables. Tengo un plan. No podemos perder a ningún super, pero también podemos atraerlos. ¿Qué opinas? Zen Shinglong naturalmente siguió el plan. Él dijo. Por favor, adelante. Después de recibir una respuesta, el teniente coronel Liu expresó lentamente sus pensamientos. Hablando de eso, quizás no sepas que mi ayudante, el mayor Wang, tiene la capacidad de convocar espíritus. Zen Shinglong no reaccionó por un momento, pero Yu Zengling, que estaba a su lado, pensó en algo y preguntó pensativamente. ¿Puedo preguntar si el mayor Wang es un sobrehumano invocador de orcos de grado D? Ante tal pregunta, Wang Ziming respondió con calma. Así es. No esperaba que el título difundido en el ejército de Zuzhou supiera siquiera sobre la capital. El teniente coronel Liu también sonrió y dijo. Parece que todavía hay gente que lo sabe. Así es. Tal como dijo el segundo teniente Yu, la habilidad de Ziming es usar la energía potencial de su cuerpo para abrir la puerta entre mundos y convocar a los orcos, criaturas que pertenecen a otros mundos, aquí. Mi sugerencia es que el mayor Wang use su habilidad para convocar a los hombres bestia y ordenarles que atraigan a dos criaturas mutadas de grado D aquí. De esta manera, podremos lograr este plan sin víctimas. Zen Shinglong se frotó la barbilla con la mano derecha, pensando en la posibilidad que había mencionado el teniente coronel Liu. Después de un largo rato, volvió a levantar la cabeza y miró la posición del mayor Wang. Preguntó. ¿Mayor Wang, puede asumir la misión del señuelo? Al ver esto, el mayor Wang guardó silencio por un momento, luego asintió y respondió. Sí. De hecho, el corazón de Wang Ziming también estuvo lleno de pensamientos complicados durante mucho tiempo. Había estado viviendo con sus bestias convocadas día y noche, y durante mucho tiempo había desarrollado sentimientos por ellas. No estaba dispuesto a verlo sacrificarse por esto. Quizás, el teniente coronel Liu pensó que podría aprovechar esta oportunidad para lucirse frente a estas tropas de la ciudad capital, pero Wang Ziming estaba muy disgustado por este comportamiento. Afortunadamente, una de sus bestias convocadas, el mago hombre bestia, había obtenido un ascenso de rango y había dominado una nueva habilidad para recolectar cadáveres. Quizás no tuviera que sacrificarse, pero también podría atraer a las aves rapaces. Fue por esto que Wang Ziming se atrevió a aceptar la pregunta de Zen Xinglong. Al mediodía, en el campamento humano. Los refuerzos recién llegados se reunieron una vez más después de unas horas de amplio descanso. Bajo el liderazgo de algunos comandantes de batallón, llegaron a la entrada del bosque a la izquierda. Zen Xinglong y los demás también estaban listos y estaban a punto de partir. Antes de irse, se reunió especialmente con el primer teniente Lin, quien se había quedado para explicar algunos asuntos. Hermano Lin, esta vez le dejaremos 132 soldados. Debería ser suficiente para que te defiendas, ¿verdad? Preguntó Zen Xinglong con una sonrisa. En respuesta, el primer teniente Lin también respondió. Por supuesto, no solo es suficiente, sino que también podemos proteger este lugar con fuerza. Podemos garantizar que ni una sola rata entrará en nuestro campamento. Al escuchar lo que dijiste, me siento aliviado. Además, tenga cuidado con la manada de lobos. Tengo la sensación de que aprovecharán esto para atacar. El teniente Lin se dio unas palmaritas en el pecho y dijo con seriedad. Hermano Zen, no se preocupe. Con tres carros de infantería uniéndose a la defensa, no creo que no pueda derrotar a algunas criaturas mutadas de rango D. Está bien, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Bueno. Te deseo un buen viaje y que completes tu misión a la perfección. Te esperaré en el campamento. Después de que los dos se despidieran, Zen Xinglong se dio la vuelta y se fue. El equipo de casi mil personas comenzó a moverse, corriendo hacia la dirección del gigante Snow Ridge Spruce. En comparación con la configuración del equipo del primer viaje, esta vez se podría decir que es mucho más amplia. No solo había rifles, ametralladoras, rifles de francotirador, lanzacohetes y otras grandes cantidades de armas térmicas, sino que el número de personas también había aumentado bastante. Al mismo tiempo, la formación también había cambiado. Con dos equipos pequeños protegiendo el lado de la fuerza principal, no había necesidad de preocuparse por el problema del ataque. Zen Xinglong todavía estaba a cargo de este ataque, mientras que el teniente coronel Liu de Suzhou ayudaba e instruía desde un lado. Aunque el teniente coronel Liu y los demás tenían uno o dos rangos más altos que Zen Xinglong, de acuerdo con los requisitos de los superiores, aún tenían que obedecer las órdenes de la otra parte. En el camino, el teniente coronel Liu no se olvidó de bromear, tratando de aliviar la atmósfera demasiado tensa. Capitán Zen, si solo hay dos aves rapaces de grado D, creo que podemos encargarnos de ellas fácilmente con nuestras armas de fuego. Zen Xinglong no respondió directamente. En cambio, pensó por un momento antes de decir, si ese es el caso, la otra parte definitivamente no es nuestra pareja. Sin embargo, temo que pueda suceder algo inesperado. El teniente coronel Liu preguntó con cierta duda. ¿Algo inesperado? Sí, mencioné en la reunión anterior que, por alguna razón, la manada de lobos abandonó el abeto gigante de nieve y dos aves rapaces aprovecharon la oportunidad para quedarse aquí temporalmente. Ese es efectivamente el caso. Capitán Zen, ¿está diciendo que es posible que los lobos gigantes ataquen y obstruyan a nuestro equipo durante nuestro ataque? Zen Xinglong asintió y estuvo de acuerdo. Sí, no solo eso, creo que las dos aves rapaces podrían llamar a sus compañeros para proteger juntos el árbol gigante y la fruta mutada. Después de la explicación de la otra parte, el teniente coronel Liu parecía haber entendido mucho. Bueno, según las palabras del capitán Zen, parece que esta batalla no es fácil de ganar. Capítulos actualizados 5 NN5 Belvin. ¿Cómo haré todo lo posible para reducir las bajas de los soldados? Ante tal respuesta, Zen Xinglong dijo seriamente. No te preocupes, no sientas demasiada presión. Yo también te guiaré. El teniente coronel Liu continuó consolándolo. Pronto, abrió un nuevo tema para desviar la atención de Zen Xinglong. Hablando de eso, ¿es esta la primera vez que el capitán Zen lidera un equipo tan grande? Zen Xinglong no planeaba ocultar esto. Él respondió directamente. Sí, solo he comandado a 500 personas en el pasado. No está mal, eres muy joven y prometedor. No te preocupes, esta vez estaré a tu lado para ayudarte con la operación de varios miles de personas. Sí. En cierto arbusto cerca de un abeto gigante nevado. Cuatro pares de fríos ojos de lobo miraban fijamente las diversas aves rapaces frente a ellos. Al mismo tiempo, también abusaron el oído y escucharon los sonidos a su alrededor. Tal como esperaba Zen Xinglong, el águila real y el águila de Pradera habían convocado a muchos de su propia especie en dos días. Esto no solo incluía sus especies originales, sino que también había azores, halcones, halcones rojos y muchos otros tipos de aves rapaces. No se sabía qué métodos habían utilizado estos dos para reunir tantos ayudantes. Incluso si fueran cerca de mil soldados humanos, tendrían que pagar un precio considerable para derrotarlos. Suming miró tranquilamente hacia arriba y contó la cantidad de aves rapaces que habían aparecido. Entre ellos, había seis águilas reales, siete águilas de pastizal, seis azores, ocho halcones cazadores y siete halcones rojos. Había un total de 34 aves rapaces. Aunque el tamaño de estas nuevas aves rapaces no era suficiente para compararlo con las dos criaturas de élite, todavía tenían una longitud corporal de casi cuatro metros y una envergadura de siete metros. Vigilaron de cerca la ubicación del abeto gigante de nieve. Una vez que las criaturas comunes se acercaran, se convertirían en su alimento. Incluso los cuatro lobos de Suming necesitarían hacer un gran esfuerzo para abrirse camino y recuperar el abeto gigante de nieve. Este era el plan de Suming. Mientras los humanos peleaban con las aves rapaces, él y los lobos se dividían en dos equipos. Suming y Lin estaban en el mismo equipo. Ellos eran los encargados de esconderse entre los arbustos. Durante la fase de ataque de los humanos, constantemente lanzaban ataques furtivos para aumentar la presión sobre la otra parte y retrasar el progreso del ataque. Suming y Suming estaban en el otro equipo. Ellos fueron los encargados de destruir las armas de fuego en el campamento base humano. Uno de los dos lobos tenía la capacidad de esconderse en las sombras y podía moverse rápidamente. El otro lobo tenía la capacidad de aumentar cinco veces su funcionalidad y podía teletransportarse a gran velocidad, era perfecto para esta tarea. De esta forma, los humanos afrontarían dos pérdidas importantes. Una era que después de la batalla con las aves rapaces, el número de soldados disminuiría rápidamente y era posible que ni siquiera pudieran derribar el árbol gigante. El segundo fue la destrucción del almacén de armas en el campo de retaguardia. No habría más armas ni balas y los humanos perderían sus importantes suministros. La ventaja de las armas calientes que tenían los humanos se perdería aún más hasta que se agotara por completo. En términos de comunicación, él y los otros lobos también necesitaban destruir sus principales herramientas de comunicación para evitar que llegaran refuerzos y suministros. De lo contrario, la acción de destruir el almacén de armas no podría debilitar por completo la ventaja de los humanos. De repente, mientras Sumin estaba sumido en sus pensamientos, el sonido de suaves pasos llegó desde muy atrás. Capítulos actualizados 5 NN5 Belvin. Comta, ta, ta. Esto hizo que los cuatro lobos, que aún estaban escondidos, se pusieran alerta. Sumin silenciosamente retrocedió unos pasos. Después de eso, con la ayuda de la capacidad de salto de su cuerpo, saltó y llegó a la gruesa rama del árbol de arriba. Después de que su cuerpo se estabilizó por completo, levantó los ojos para mirar detrás de la fuente del sonido, con la intención de realizar un reconocimiento. A través de su excelente visión, Sumin vio que en la parte interior del bosque trasero, una gran cantidad de figuras vestidas con uniformes de camuflaje mostraban signos de cerco, extendiéndose a cada rincón de la espesura. Maldita sea. Después de tener suficiente gente, los humanos planeaban adoptar esta táctica. Sumin pensó en secreto que no era bueno. Si la otra parte continuaba avanzando así, tarde o temprano se encontrarían con los cuatro lobos que se esconden aquí. Pensando en esto, rápidamente saltó, rodó hacia adelante y desvió el impacto. ¡Wow! Un rugido bajo salió de la boca de Sumin. Los otros tres lobos volvieron la cabeza, sin observar más a las aves rapaces sobre el árbol gigante ni estar atentos a su entorno. En cambio, vinieron al lado de Sumin. Los tres sabían que esta era la señal de Sumin para irse. Estaban listos para abandonar este lugar. Bajo el liderazgo de Sumin, el grupo de cuatro lobos abandonó rápidamente el área de la derecha, pasando por delante de la fuerza principal humana que avanzaba. ¡Zou, eh! El joven soldado que avanzaba lentamente con ambas manos sosteniendo armas parecía haber escuchado algo mientras miraba los arbustos de la derecha. El líder del escuadrón que lideraba el camino se dio cuenta de la situación y se giró para preguntar. ¿Qué pasa, Cabo Pen? El joven se tocó el casco de camuflaje que llevaba en la cabeza y dijo con alivio. Tal vez sea solo mi imaginación. Está bien, líder de escuadrón. Sigamos avanzando. No podemos frenar a los otros equipos. Sí, escuadrón 212, continúa avanzando. Este pequeño incidente no afectó el avance de la fuerza principal humana. Los soldados que notaron la situación no sabían cuántos problemas habían causado debido a su error de juicio. Después de correr a gran velocidad, Sumin y los otros lobos se separaron por completo del cerco de las tropas humanas. Sumin se dio vuelta y ordenó a los tres lobos que permanecieran donde estaban y no se movieran. Saltó al tronco del árbol y continuó explorando. Estaba esperando que el equipo humano se detuviera y formara la formación correspondiente. Este era el momento en que podían acercarse. De lo contrario, alertarían al enemigo y podrían ser descubiertos. Mirando la parte interior del bosque a la izquierda, Sumin pronto descubrió el área central del equipo humano, que también era la posición del comandante. Era la otra parte quien constantemente pasaba órdenes a través del walkie-talkie y ordenaba al equipo que avanzara. Sumin tuvo una ligera impresión de este comandante. Parecía un sobrehumano que no pudo derrotar a Suyi la última vez. Según la descripción de Juan En, el nombre a ta persona era Zen Shinglong. Su habilidad era liberar luz y era una habilidad bastante problemática. Al prestar atención a Zen Shinglong, Sumin también notó las figuras a su alrededor. Casi un tercio de ellos eran superhumanos que habían huido presa del pánico la última vez. Entre ellos estaba su oponente ese día, el taoísta de la montaña Dragón Tigre, Zandaolin. Después de dos días, la mano derecha y la pierna derecha de su oponente, que había sido lisiada por él, recibieron un buen trato. Aunque todavía estaba envuelto en vendas, ya podía moverse libremente. A diferencia de ese día, arriesgó su cuerpo y su sangre destrozados para irse a toda prisa. Este era un oponente fuerte. Se podría decir que su fuerza es la más poderosa entre los humanos. Incluso Zen Shinglong, que también era una élite, no podía compararse con él. Desde la introducción en la interfaz, el potencial de la superpotencia del oponente no era bajo. Si creciera, tendría una fuerza de combate de nivel épico. En cuanto al nivel épico, Zuming sólo podía juzgar por la información disponible. Debe ser superior al nivel extraordinario. M. Basado en la relación actual entre la manada de lobos y los humanos, un enemigo con tal potencial parecía tener que ser asesinado por completo antes de que creciera. De lo contrario, era muy probable que se convirtiera en uno de los obstáculos para el desarrollo de la manada de lobos. Desafortunadamente, los cuatro lobos no pudieron cuidar temporalmente de la otra parte. Ya sea por su problemática capacidad de flotar en el aire o por la cantidad de soldados humanos, no pudieron lidiar con ellos adecuadamente. Al mismo tiempo, Zuming también notó que había muchas caras desconocidas alrededor de Zen Shinglong. Por ejemplo, el hombre de mediana edad con una sonrisa y el joven con un bajo sentido de presencia. Estos deben ser los refuerzos sobre humanos de Zuzhou que mencionó el monje Huenen. Zuming podía sentir que la amenaza de estos dos estaba a la par con Zen Shinglong. Combinados con las estrellas doradas en sus mangas, deberían ser la persona a cargo de Zuzhou y los supers con fuerza de élite. Bajo la mirada de Zuming, las tropas humanas cubrieron rápidamente todo el bosque y rodearon a las aves rapaces en los árboles gigantes. Al ver esta situación, Zuming supo que los dos estaban a punto de comenzar a pelear. Rápidamente trajo a los tres lobos a su lado y se escondió cerca del equipo humano, esperando que llegara la mejor oportunidad. En el centro del equipo humano, entre los arbustos. Está hecho. Ordene a cada pelotón que se coloque en posición. Prepare lanzacohetes y rifles de francotirador. Zen Shinglong sostuvo el walkie-talkie en una mano y dio las últimas órdenes. Entendido. Por el walkie-talkie también se podían escuchar las voces de los tres comandantes de batallón. Una palma gruesa golpeó el hombro de Zen Shinglong. La voz clara y brillante del teniente coronel Liu también se podía escuchar desde el lado derecho. No está mal, no está mal. Capitán Zen, esta es la primera vez que dirige un equipo de mil hombres. Para poder llegar a esta etapa, se puede decir que has pensado en ser sobresaliente. Zen Shinglong respondió humildemente. En absoluto. Todavía tengo mucho que aprender del teniente coronel Liu. Deberías aprender de él. El teniente coronel Liu también se rió y dijo. Jaja, es bueno que los jóvenes estén dispuestos a aprender. Después de la sonrisa, rápidamente puso una expresión seria y continuó. Pero esta vez, es realmente como dijo el capitán. Estas dos aves rapaces de grado de han pedido ayuda. Zen Shinglong también asintió y estuvo de acuerdo. Sí. De acuerdo con la ley de la manada de lobos y las aves rapaces, no hay razón para que no aumenten sus medidas defensivas después de ocupar el abeto gigante de la cresta nevada para hacer frente al ataque de la manada de lobos en cualquier momento. Mientras los dos discutían, se escuchó un sonido por el intercomunicador. Este es Falcón 2, este es Falcón 2. Hay algo que debes informar al primer teniente Zen. Zen Shinglong inmediatamente dejó de hablar y presionó el intercomunicador. Soy el primer teniente Zen Shinglong, por favor hable. Informe, primer teniente. Nuestro equipo de exploración acaba de confirmar a través del telescopio que aquí hay 34 aves rapaces. Entre ellos, hay dos super grandes, cuatro grandes y 28 medianos. Zen Shinglong también respondió a las palabras de la otra parte. Recibió. Gracias por la información. Después de finalizar la llamada, Zen Shinglong usó sus ojos mejorados para mirar el árbol gigante frente a él. Pudo ver que muchas aves rapaces volaban constantemente desde el árbol, dando vueltas alrededor del árbol gigante y haciendo patrullas continuas. Una vez que una criatura se acercaba a su línea de visión, inmediatamente lanzaba un ataque. Es mucho más problemático de lo que pensábamos, especialmente porque no conocemos la mayoría de las habilidades de la criatura mutada. El número de víctimas puede ser mucho mayor de lo que pensábamos. Después de pensar seriamente por un tiempo, Zen Shinglong llegó a su propia conclusión. El teniente coronel Liu lo consoló. Si no luchas, nunca entenderás las habilidades del enemigo. Un cierto nivel de sacrificio es aceptable para nuestras tropas. De la orden, teniente Zen. Entiendo. Zen Shinglong miró el área frente a él, levantó el walkie-talkie que tenía en la mano y se acercó a su boca. Atención a todas las unidades, la operación de señuelo está por comenzar. Una vez que la otra parte esté a treinta metros del árbol gigante, podrás disparar. Entendido, entendido. Los líderes de cada equipo rápidamente dieron una respuesta. Por lo tanto, Zen Shinglong también se volvió para mirar al mayor Wang y le preguntó. Mayor, active su habilidad. La operación de atracción está a punto de comenzar. Como responsable de la provincia de Zhu, el teniente coronel Liu también miró a su ayudante. Se encontró con la mirada de la otra parte y asintió levemente. Wang Ziming no dudó más y dijo. Sí, lo entiendo. Comenzó a reunir la energía potencial en su cuerpo. Finalmente, entre sus dedos, lo soltó en el lugar especialmente desocupado frente a él. Convocar. Wang Ziming gritó en voz baja. Siga las historias más recientes en N5, V, el barra V barra N. Con una suave brisa soplaba entre las ramas y las hojas, trayendo consigo un crujido. Zen Shinglong, que era relativamente cercano a él, se sintió un poco incómodo. No podía decir cuál era el motivo, pero cuando el mayor Wang comenzó a convocar, este tipo de sentimiento apareció en su corazón. La luz blanca plateada apareció gradualmente, formando rápidamente una forma de energía rectangular en la puerta. Inmediatamente después, el líquido que fluía por la superficie se solidificó por completo y finalmente se convirtió en una puerta plateada gigante. Tras una inspección más cercana, se pudo ver que el marco de la puerta estaba tallado con todo tipo de tallas extrañas, así como bestias que nunca antes se habían visto. Cutting. De repente, Wang Ziming, que estaba frente a ellos, gritó hacia la puerta gigante. La puerta originalmente todavía plateada comenzó a temblar, mostrando leves signos de apertura. De vez en cuando, incluso emitía un sonido de bala. Frente a todos, esta puerta plateada de otro mundo se abrió lentamente. Lo que abrió la puerta fueron un par de palmas verdes. Claramente, la identidad de la otra parte no era humana. Cuando la puerta plateada se abrió por completo, la persona que abrió la puerta quedó revelada a la vista de todos. La otra parte medía más de tres metros de altura y tenía un cuerpo musculoso. Incluso si usara una capa de color negro violáceo, no podría cubrirlo. Su piel era verde y sostenía un bastón de madera negro en su mano derecha. La parte superior del bastón de madera estaba ahuecada y sobre él se colocaron piedras preciosas verdes. Bajo la luz del sol, era particularmente llamativo. A través de la capa, Zimxinglong pudo ver los ojos carmes y que estaban escondidos en lo más profundo de su interior, mezclados con sabiduría y ferocidad. En el momento del contacto, una sensación de frío penetrante surgió detrás de Zimxinglong. El chico frente a él en realidad estaba a la par con él. No, parecía ser mucho más fuerte que él. Zimxinglong no pudo evitar suspirar en su corazón. No está mal, ¿verdad? La bestia invocadora de nuestro mayor Juan. En el pasado, muchos super se sentían intimidados por su aura. El teniente coronel Liu parecía haberlo visto muchas veces. Su expresión era extremadamente tranquila mientras hablaba con Zimxinglong con un toque de orgullo. Zimxinglong también estuvo de acuerdo y dijo, ese es efectivamente el caso. Esta es la segunda vez que me encuentro con una criatura con tal poder. El interés del teniente coronel Liu se despertó cuando pregunto, oh, ¿quién es el primero? Sacerdote Zan del monte Longu. Veo. Hablando del sacerdote Zan y mientras los dos charlaban, la bestia convocada caminó lentamente frente a Wang Zimxing. La puerta plateada gigante detrás de ella volvió a tomar forma líquida, convirtiéndose en innumerables puntos de luz y desapareciendo del área. El enorme orco se paró frente a Wang Zimxing. Luego, se arrodilló sobre una rodilla y bajó la cabeza, dejando escapar un tranquilo idioma extranjero. Los espectadores quedaron atónitos. No sabían lo que dijo la otra parte. Pero como invocador, Wang Zimxing podía entender lo que quería decir la otra parte. Mi maestro. Este era el significado de la lengua extranjera. Wang Zimxing sonrió y extendió las manos para ayudarlo a levantarse. Levántate, Cataín. Por supuesto, las palabras que salieron de su boca también se convirtieron en lengua extranjera. Gracias a esta superpotencia especial, Wang Zimxing tenía la capacidad de comprender el idioma extranjero y hablarlo. Con el permiso de su maestro, el hombre bestia verde alto se atrevió a ponerse de pie. Al mirar a la fuerte Caidlin frente a él, Wang Zimxing sonrió con una sensación de logro. De hecho, cuando entró en contacto por primera vez con Caidlin, su imagen no era la misma que ahora. En cambio, era bastante delgado y corto. Fue gracias a la cuidadosa crianza de Wang Zimxing como invocador que este hombre bestia verde pudo crecer hasta su etapa actual. No solo avanzó a una raza superior, sino que incluso cambió su clase de Beasman o Alior a Beasman Mage. Por eso Katyn era tan leal a Wang Zimxing. Sabía que todo lo que tenía ahora se lo había dado Katyn. Wang Zimxing, que tenía el título de Beasman Summoner, en realidad tenía algo más que Katyn. También tenía un espadachín hombre bestia llamado Odum. Sin embargo, después de considerar que este plan estaba lleno de peligros y no era adecuado para Odum, Wang Zimxing abandonó la idea de convocarlo. La situación era urgente y no había tiempo que perder. Wang Zimxing habló inmediatamente con Katyn y le explicó el motivo para convocarlo aquí y el plan para traerlo aquí. Katyn, lo siento mucho. La razón para convocarte aquí es atraer a las aves rapaces frente a nosotros lejos del árbol gigante y hacia el área cercana de donde nos escondemos. Este asunto es bastante peligroso. Debes tener cuidado. Usa las habilidades que has aprendido recientemente y convoca algunos esqueletos de manera apropiada. No salgas personalmente. La alta y fuerte Kate también entendió el significado de las palabras de su maestro y respondió con seriedad. Tenga la seguridad, maestro. Incluso si tengo que arriesgar mi vida, lo completaré con éxito. Mientras decía eso, se inclinó ante Wang Zimxing, se dio la vuelta y se fue, caminando hacia la dirección del abeto gigante nevado. Wang Zimxing, que estaba detrás, se llevó la mano a la frente con impotencia. Esta bestia suya convocada era buena en todo, pero no se tomaba la vida en serio. Después de recibir la orden del mayor Wang Zimxing, la maga orca llamada Kate pasó junto a las personas que estaban a su lado y se dirigió hacia el abeto gigante de la cresta nevada. Los soldados de ambos lados siguieron dispersándose y le abrieron un camino amplio. Kate, la maga orca, recordó la orden de su maestro y quiso atraer al pájaro gigante que estaba posado sobre él. Se detuvo al borde del bosque y estaba a punto de salir de él. Este debería ser el lugar correcto, pensó Katyn en su mente. Sostuvo con fuerza el bastón en su mano y murmuró algún extraño idioma extranjero. Después de aproximadamente medio minuto, el mago orco, Katyn, terminó su canto. La posición de la esmeralda sobre el bastón en su mano comenzó a brillar generosamente. Al ver esto, Katelyn ya no dudó. Sostuvo el bastón en su mano y se señaló el suelo frente a él. Al instante, la luz que se había acumulado en el bastón comenzó a fluir hacia el suelo de manera regular, formando una matriz mágica circular. El centro del conjunto mágico estaba formado por múltiples triángulos y una serie de palabras del otro mundo estaban talladas en la periferia. Estallido. De repente, se escuchó el sonido del suelo rompiéndose. Eran un par de manos esqueléticas, pálidas y sin sangre, que se extendían desde el suelo. Fue como si hubiera una reacción en cadena. Después de eso, otros cinco o seis pares de manos esqueléticas atravesaron el suelo y se estiraron. Cuando las criaturas en el suelo salieron por completo del suelo, las personas a su alrededor finalmente vieron claramente que se trataba de un grupo de esqueletos blancos. Sus esqueletos eran muy grandes y también medían dos metros de altura. Había dos pequeños cuernos afilados en la parte superior de sus cabezas. Parecía que no eran humanos cuando estaban vivos. Kate asintió con satisfacción. Agitó el bastón que tenía en la mano y lo arrojó sobre los esqueletos. La luz blanca plateada brilló sobre el bastón y decoró los cuerpos de los esqueletos, convirtiéndolos en armaduras de cuero que les dio un poco de defensa. Los esqueletos sostenían las grandes espadas, los arcos largos y las hachas afiladas que traían consigo. Se quedaron aturdidos y miraron a la maga orca, Kate, a través de las llamas verdes en los cráneos. Esperaron su orden. Katyn agarró con fuerza el bastón que tenía en la mano y ordenó los esqueletos frente a él en voz baja. No muertos durmientes. Escucha mis órdenes y ataca a los enemigos del árbol gigante. Siguiendo la orden de Katyn, los esqueletos que habían sido clavados al suelo comenzaron a moverse. Caminaron con pasos pesados hacia la posición del abeto nevado. Sus movimientos eran bastante rígidos y no tan ágiles como las criaturas normales. Justo cuando la gente que miraba desde lejos se preguntaba si este grupo de soldados esqueléticos podría atraer al enemigo. Los esqueletos, que originalmente eran lentos y estaban estancados, de repente se volvieron más rápidos. Cada movimiento fue mucho más suave que antes. Salieron corriendo del bosque y llegaron al área exterior. Levantaron sus espadas afiladas o sacaron sus arcos largos. Lanzaron varias flechas afiladas para atacar a las aves rapaces frente a ellos. Las aves rapaces que volaban alrededor del árbol gigante también descubrieron rápidamente las huellas de los soldados esqueléticos. Dejaron escapar un grito, recordando a sus compañeros que había una invasión enemiga. ¡Zup! De repente, varias aves rapaces salieron corriendo del interior del árbol gigante y rápidamente atacaron en dirección a los soldados esqueléticos. Hielo, llamas, rocas gigantes y fuertes vientos. Se lanzaron todo tipo de ataques desde las alas de las aves rapaces o desde sus bocas, chocando de frente con las afiladas flechas de los arqueros esqueléticos. Estos arcos y flechas ordinarios no podían durar más de unos pocos segundos antes de que la energía feroz los hiciera pedazos. Afortunadamente, este grupo de soldados esqueléticos no carecía de inteligencia. Usaron el período de amortiguación para esquivar muy lejos. Después de un ataque, perdieron a un soldado esquelético. El hielo congeló el césped y chocó con las llamas que se extendían. La roca gigante cayó al suelo y, junto con los esqueletos, creó un pozo profundo. Después de esquivar, el grupo de soldados esqueléticos se levantó rápidamente y continuó tensando sus arcos largos para atraer la atención de las aves rapaces. En sus mentes, sólo había un objetivo. Matar las aves rapaces frente a ellos. Había siete soldados esqueléticos como cebo para llamar la atención. Más y más aves rapaces salieron volando del árbol gigante y atacaron su posición. Zen Shinglong observó esta escena con nerviosismo, esperando la mejor oportunidad para atacar. Sabía que aunque muchas aves rapaces fueron atraídas, los dos luchadores de rango de todavía estaban escondidos dentro del árbol gigante y no atacaron. Zup. El azor gigante voló bajo y agarró a los dos esparachines esqueléticos con sus afiradas garras. No le importaron sus golpes y luchas desesperadas, y los llevó al cielo. Con un sonido de cacha, los cuerpos de los soldados esqueléticos fueron comprimidos en dos mitades, separándose de las afiradas garras del azor. Cayeron del cielo y eventualmente se hicieron añicos, dejando atrás sólo la espada gigante y la armadura de cuero dañada. Después de perder tres soldados esqueléticos seguidos, sólo quedaban cuatro esqueletos en escena. Era obvio que no podrían resistir por mucho tiempo bajo los ataques de la gran cantidad de aves rapaces, sin mencionar que habían atraído a la criatura clase de Juan Zímin pensó para sí mismo que esto no era bueno. Si esto continúa, podría necesitar que la maga orca, Kate, haga un movimiento personalmente. Sin embargo, si esto continuaba, era muy probable que resultara gravemente herido o incluso muriera. Este fue un resultado que no quería que sucediera. Capítulos actualizados 5 NN5 Belvin. Com. En ese momento, una flecha acilada atravesó con éxito varias aves rapaces y se disparó hacia el frente del abeto gigante de la cresta nevada. Esta acción parecía haber enojado al cóndor dorado del trueno, que no tenía intención de atacar. Rugido. Dejó escapar un rugido agudo y juró la propiedad de este lugar. Luego, extendió sus alas y salió volando, trayendo consigo un rayo feroz que mató a los tres esqueletos restantes. Al ver esto, las aves rapaces que estaban preparadas para atacarse detuvieron inmediatamente y abrieron un camino para que pasara el cóndor del trueno dorado. Encuentre nuevas historias en noviembre barra E. L. Bin. Com. En el bosque, Zen Xinglong, que se escondía, se sorprendió. No esperaba que en sólo dos días, la alianza temporal de estas aves rapaces ya se hubiera dividido en diferentes clases, la inteligencia de los animales estaba aumentando gradualmente. Hablando de eso, si uno no tenía la fuerza suficiente para reprimirlos, simplemente no era suficiente reunir tantas aves rapaces y escuchar sus órdenes. El Thunder Golden Eagle voló todo el camino y corrió hacia la cima de varios soldados esqueléticos. El trueno que había estado contenido en sus garras durante mucho tiempo fue liberado repentinamente y bombardeó los esqueletos de abajo. Bañados por los intensos relámpagos, incluso con la armadura de cuero de Kate, los tres esqueletos no pudieron aguantar por mucho tiempo. Pronto fueron derrotados. Las llamas de sus almas fueron devoradas por el rayo y convertidas en restos carbonizados. Aunque no pudieron atraer a los dos esqueletos de clase D, no pudieron demorarse más. Zen Shinglong inmediatamente sacó su walkie-talkie y emitió una orden. Atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. Prepárense para disparar cuando yo se lo ordene. Primer batallón, Roger. Segundo batallón, Roger. Muy rápidamente, los dos comandantes de batallón también respondieron rápidamente y transmitieron la orden a los líderes de pelotón y comandantes de compañía de abajo. Uno. Dos. Tres. Fuego. Siguiendo la orden de Zen Shinglong, todos los soldados desabrocharon los imperdibles de sus armas. Los francotiradores yacían en el césped en un terreno elevado, apuntando al Flying Thunder Golden Eagle. Los artilleros también instalaron sus lanzacohetes y los cargaron de munición. Muy rápidamente, los dos comandantes de batallón rápidamente transmitieron el comando, pasándolo a cada soldado a través del líder de pelotón, el comandante de la compañía y el líder de escuadrón. Fuego. Inumerables balas salieron disparadas contra los cuerpos de este grupo de aves rapaces. Una o dos aves rapaces más débiles se ahogaron rápidamente bajo la lluvia de balas. Todos quedaron cubiertos de agujeros ensangrentados y cayeron al suelo sin hacer ningún sonido. Como criatura de clase D, la reacción del cóndor del trueno dorado fue extremadamente rápida. En el momento en que sonaron los disparos, inmediatamente activó la armadura Thunder en su cuerpo. Extendió sus alas y voló hacia arriba, esquivando las balas a su alrededor. Aunque hubo más de diez balas de gran calibre que cayeron sobre su cuerpo, aún así fueron bloqueadas con éxito por la armadura en su superficie. Con el cóndor dorado a la cabeza, las otras aves rapaces lo siguieron rápidamente. También tuvieron la suerte de esquivar la mayoría de las balas. Por supuesto, todavía habría heridos entre ellos. Por ejemplo, algunas aves rapaces de clase E de bajo grado. Cuando se fueron, estaban al final del equipo y sufrieron muchas balas, además de las secuelas de las granadas propulsadas por cohetes, los dos pares de alas se habían roto y la sangre goteaba. Zen Xinglong, que estaba parado en el centro, inmediatamente sintió que algo andaba mal. A pesar de que habían matado con éxito a dos aves rapaces de clase E de bajo grado y herido a muchas aves rapaces mutadas, habían causado una gran área de daño a la fuerza de combate del enemigo. Sin embargo, Zen Xinglong descubrió que la cantidad de disparos no era la correcta. Después de una cuidadosa inspección, se dio cuenta de que había cuatro lugares donde no se habían producido disparos. Esto también provocó un cambio significativo en el resultado de la batalla. Originalmente, según sus propias predicciones, debería haber podido atravesar la armadura del Águila Real de Grado D y causarle daño junto con las granadas propulsadas por cohetes. Sin embargo, el oponente todavía estaba sano y salvo. Como soldados de la Legión, era imposible que los soldados de estas cuatro áreas no cumplieran las órdenes del comandante. Cuando pensó que los cuatro pelotones estaban cerca uno del otro, Zen Xinglong tuvo un mal presentimiento. ¿Podrían haber sido atacados? Pensando en esto, Zen Xinglong rápidamente sacó su walkie-talkie y encendió el canal del equipo para asegurarse de que todos los miembros pudieran recibir la llamada. Este es el comandante, Zen Xinglong, llamando a los pelotones séptimo, sexto, quinto y cuarto. Por favor, responda. Este es el comandante, Zen Xinglong. Sangra roja brillante fluyó a través del walkie-talkie en el suelo y la voz de Zen Xinglong se escuchó una y otra vez. Zen Xinglong llamó a los soldados que pertenecían a este lugar, pero desafortunadamente, nadie pudo responderle. La escarcha cubría el suelo y varios cadáveres destrozados, y sus rostros todavía estaban llenos del horror de lo que había sucedido frente a ellos. No muy a la izquierda, había muchos trozos de carne, una gran cantidad de órganos internos e incluso cadáveres carbonizados. El fuerte olor a sangre llenó el área. Pag los únicos que todavía podían luchar aquí eran Su Yilin. Los otros dos lobos ya se habían ido a otra misión. Hace unos minutos, los cuatro lobos de Suming se escondían en el bosque detrás de los cuatro pelotones. Cuando Zen Xinglong dio la orden, aprovechó el momento en que la otra parte estaba concentrada en el raptor y salió corriendo rápidamente. Un lobo eliminó un pelotón. Aunque cada pelotón tenía un sobre humano protegiéndolo, todavía no podía resistir la fuerza de élite de los cuatro lobos de Suming. Especialmente en el caso de un ataque, los pocos lobos hicieron algunos esfuerzos para acabar con la otra parte. Interrumpieron con éxito el progreso del ataque humano y permitieron que Thunder Golden Eagle escapara con éxito. Antes de irse, Suming ordenó a los dos lobos que se coordinaran adecuadamente con el ataque del ave de presa de arriba y brindaran algo de apoyo. Usaron toda su fuerza para retrasar el ataque humano y prolongar el punto muerto entre los dos, en caso de que el lado de Suming tuviera suficiente tiempo, para destruir la armería del campamento base humano. Si los humanos lo sintieran, tendrían que esconderse entre los arbustos nuevamente antes de descubrir sus huellas y esperar una oportunidad para hacer un movimiento. Al verlos a los dos asentir vigorosamente con la cabeza para demostrar que entendían, Suming abandonó el bosque con facilidad. En el bosque en el lado derecho del abeto gigante de la cresta nevada, una figura blanca pasó rápidamente y rápidamente corrió hacia el este. Detrás de él, una sombra negra lo seguía de cerca. Para asegurarse de poder seguir el ritmo del hermano Mayor Bay, Suji activó su habilidad sombra latente y se movió. Para no molestar a los soldados humanos cercanos, los dos tomaron un largo desvío antes de abandonar con éxito los alrededores del abeto gigante de nieve. Según la pista dada por Huenen, el campamento base del humano debería estar a unos 10 kilómetros al sureste del árbol gigante. Bajo la condición de que Suming y su lobo tuvieran toda la fuerza, solo les tomaría unos 10 minutos llegar a su destino. Sin embargo, necesitaban confirmar dónde estaba la ubicación específica, lo que llevaría mucho tiempo. Después de unos 10 minutos, caminaron unos 10 kilómetros y atravesaron innumerables bosques y prados. Los dos lobos finalmente llegaron a un césped desconocido. Esta fue la primera vez que Suming se encontró con un césped tan amplio. No había árboles creciendo a su alrededor. Por lo tanto, Suming no tardó mucho en notar las señales del campamento humano en la distancia. Era una tienda de campaña temporal, varios equipos de soldados armados patrullaban cerca, más de una docena de camiones decorados con camuflaje y tres grandes carros de guerra. Solo por la vista, Suming se dio cuenta de que la defensa aquí era muy estricta. Definitivamente no podía entablar una confrontación frontal. Los dos lobos tuvieron que atacar por el costado para tener una oportunidad. Le gruñó a la sombra a su lado y activó patrón de guerra para colarse en el bosque de la derecha. Llegó a la posición de un alto abeto cubierto de nieve. Sus piernas se tensaron y saltó hacia el tronco del árbol. Suming estaba listo para observar el terreno del campamento base humano y adivinar cuál era el mejor lugar para infiltrarse y atacar. Después de una cuidadosa investigación, se dio cuenta de que las fuerzas humanas se componían de dos partes. Uno era el equipo de patrulla exterior. Eran responsables de observar la situación exterior y prevenir cualquier ataque repentino de bestias salvajes. Había un total de 102 personas en el equipo de patrulla exterior. Fueron divididos en 17 grupos, con seis personas en un grupo. Estaban patrullando el área y básicamente sellaron el campamento. El otro grupo era una fuerza de guardia interna. Estaban en grupos de cuatro, custodiando la importante zona defensiva dentro del campamento. Vale la pena mencionar que su equipo era mucho mejor que el del equipo de patrulla exterior. Cada soldado llevaba un grueso chaleco antibalas y empuñaba un rifle automático especial. Estaban equipados con una mira óptica y una pistola automática en la cintura. Capítulos actualizados 5 NN5 Belvin. Com al mismo tiempo, había soldados de guardia en la zona de los tres carros. Parecía que estaban listos para unirse a la batalla en cualquier momento. Parecía que no era una tarea fácil entrar. El espacioso césped se lo puso difícil a Sumin y a los otros lobos. Una vez que fueran detectados, serían atacados ferozmente. Sin embargo, esto no significaba que los dos lobos no tendrían la oportunidad de colarse por el otro lado. En el lado derecho del campamento humano, estaba hacia el oeste del bosque. La distancia entre esa zona y el bosque era mucho más cercana que las otras áreas. Eran sólo unos 100 metros. Con la mejora cinco veces mayor de Sumin, pudo llegar al campamento humano desde el bosque en un instante sin que los soldados lo notaran. Además, después de la propia observación de Sumin, los soldados que patrullaban en el exterior tendrían un espacio de aproximadamente medio minuto a un minuto en esa área. Esa sería la mejor oportunidad para que entren Sumin y Suji. Después de pensar detenidamente en su mente, Sumin decidió un plan de batalla y saltó desde la cima del abeto nevado. La sombra de Suji se detuvo cerca del tronco del árbol, esperando más instrucciones de Sumin. Al ver que su hermano mayor se acercaba, rápidamente se movió a su lado. Sumin dejó escapar un gruñido bajo nuevamente y abrió el camino al frente. Primero, lo que los dos lobos debían hacer era acercarse al bosque que estaba cerca del campamento y esconderse, esperando una oportunidad. La ubicación del bosque no estaba lejos de ellos. Luego de correr unos tres minutos, llegaron a la zona correspondiente. Cuando se acercaron al campamento humano, Sumin, que estaba frente a ellos, redujo la velocidad y se puso en cuclillas. A través de los huecos de las ramas y hojas, observó la situación de los soldados que patrullaban. Casualmente, los dos equipos de soldados armados se encontraban en la fase de transición. Su líder se preguntaba si había alguna situación especial. «Viejo Wang, ¿cuál es la situación en el lado oeste?» Preguntó el soldado de mediana edad que iba a la cabeza. A juzgar por el logo en su uniforme de camuflaje, debería ser sargento. El líder del pequeño equipo del lado opuesto también respondió. «Nada anormal». «¿Qué pasa con tu lado oeste?» «Lo mismo, no pasó nada». «Muy bien, espero que siga así. No quiero que nos pase nada mientras la fuerza principal se va». «Jaja, viejo Wang, no te preocupes. Con tres carros de infantería aquí, podemos ahuyentar incluso a una criatura mutada de rango de...» «Eh, eso espero. Vamos». «Sí, nosotros también deberíamos ir». No sabían que un par de fríos ojos plateados de lobo miraban la situación frente a ellos. Lo último que el soldado de apellido Wang quería que sucediera ya estaba sucediendo silenciosamente. Mientras observaba cómo los dos equipos desaparecían gradualmente, Suming se dio cuenta de que ahora era un buen momento para lanzar un ataque aéreo. Todavía tardaría alrededor de un minuto en llegar el siguiente equipo. Se dio la vuelta y asintió hacia la sombra Suji, indicando que estaban a punto de atacar. Luego, se convirtió en un rayo de luz blanca y desapareció en el bosque. Corrió hacia el campamento humano y solo se detuvo cuando estuvo cerca de una tienda de campaña. Detrás de él, la sombra de Suji lo siguió de cerca y los soldados no la notaron. Si se basara en la situación real, la sombra latente de Suji era más adecuada para colarse en el campamento que el patrón de guerra de Suming. Desafortunadamente, solo Suming, que tenía alma humana, sabía cómo destruir armas y reconocer dispositivos de comunicación. De lo contrario, Suji podría colarse solo. Los dos se quedaron en la parte trasera de la tienda y usaron la cubierta para evitar que los soldados de afuera y los de adentro los descubrieran. Ahora habían llegado al segundo paso del plan. Cómo acercarse a la armería, cómo lidiar con el primer soldado y cómo lidiar con él sin ser descubierto por otros humanos. Los dos lobos estaban ahora en el lado derecho del campamento. Según la información que Jue pudo proporcionar, la armería estaba en la parte trasera derecha del campamento. En otras palabras, la ubicación detrás de los dos lobos era la armería del campamento humano. Suming asomó la cabeza con cuidado y miró hacia atrás, haciendo todo lo posible para evitar la vista de los humanos. Como era de esperar, encontró la armería. Era una gran tienda de campaña de camuflaje. Había cuatro soldados armados sosteniendo las manijas de la cortina de la puerta. Casualmente, la armería estaba ubicada en una zona remota. No había otras tiendas de campaña cercanas que necesitaran asas. Por lo tanto, aparte de los gerentes que ocasionalmente venían a inspeccionarlo, nadie más parecía haber venido. Se podría decir que este es el momento perfecto. Incluso si se ocuparan de los cuatro, nadie más se daría cuenta en un corto periodo de tiempo. Como no había más preocupaciones, Suming decidió llevar a cabo rápidamente el plan. Golpeó la sombra de Suji y levantó su garra para señalar a los guardias en la distancia, expresando su intención de cuidarlos. Cuando apareció la sombra y separó una cuerda de sombra para tocar la garra de lobo de Suming, supo que su hermana pequeña estaba lista. Los patrones en ambos lados de repente se iluminaron, luego desaparecieron del lugar y aparecieron frente a los cuatro soldados. Antes de que las cuatro personas pudieran reaccionar, las afiladas garras de lobo de Suming ya habían atacado sus cuerpos. Pudo ver que los ojos de este grupo de soldados habían pasado de la indiferencia a la sorpresa. No. Las afiladas garras perforaron ferozmente el abdomen del soldado, desgarrando sus órganos internos antes de perforar su espalda. Cuando Suming sacó sus garras de lobo, apareció un enorme agujero sangriento en el abdomen del soldado. Una gran cantidad de sangre fluyó sin sentido. El soldado cayó al suelo y perdió el conocimiento antes de poder decir algo. Una gran cantidad de sangre salpicó las mangas y las mejillas de su camarada. El soldado levantó la mano y se tocó las mejillas mojadas. Solo entonces se dio cuenta de que era sangre. Justo cuando se dio la vuelta para buscar al enemigo, de repente apareció un escalofrío detrás de él. De repente, se sintió una enorme fuerza gravitacional. Su cuerpo cayó hacia adelante y en realidad era un lobo enorme el que lo presionó contra el suelo. Antes de que el soldado pudiera luchar, la enorme boca del lobo ya estaba cerca de su cuello. Sus afilados dientes perforaron su piel y penetraron profundamente en sus músculos. Mordió toda su columna vertebral y lo levantó. Antes de que el soldado pudiera siquiera sentir el dolor, su conciencia cayó en la oscuridad. La pálida columna vertebral estaba manchada de sangre. Atravesó su piel exterior y quedó expuesto frente a todos. Los dos soldados supervivientes quedaron conmocionados y aterrorizados al ver la horrible escena frente a ellos. Aún así, todavía recordaban su deber. Sostuvieron con fuerza los rifles automáticos en sus manos y presionaron el gatillo con el dedo índice, listos para apretarlo y disparar. De repente, una sombra negra pasó rápidamente y los dos detuvieron sus acciones. Sus expresiones de terror permanecieron en sus rostros, pero ya no podían moverse. Una fina línea de sangre apareció en sus gargantas. A medida que pasaba el tiempo, esta línea de sangre se hizo cada vez más obvia. La sangre continuó saliendo, formando finalmente una gruesa cicatriz sangrienta. La cabeza de arriba también se cayó. La sangre ya no se podía reprimir ni rociar. Su Yi una vez más se coló en las sombras para evitar que la sangre se manchara. En menos de un minuto, los dos se encargaron rápidamente de los cuatro soldados bien equipados. Descubra nuevas historias en N5B barra Albin. C barra O5. Ya fueran chalecos antibalas o rifles automáticos, no servían de nada frente a las filas de élite.